El Instituto de Defensa Legal presenta No hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes Muchas gracias como siempre por acompañarnos Son las 7 y un minuto ya de la mañana Vamos a dar inicio a la jornada de hoy Hoy es 12 de septiembre del año 2018 Y como todas las mañanas iniciamos saludándoles Porque aparte de quienes producimos este programa A quienes nos siguen a través del 104.7 de la FM Gracias a todas las personas también que nos siguen a través De la red nacional de IDL Radio Que como ustedes saben tramite en vivo y en directo a nivel nacional Muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguen A través de nuestra plataforma web Ahí estamos en idlradio.p Tramitiendo en vivo y en directo También nos pueden escuchar en RBC Online Y nos pueden escuchar y seguir a través del Facebook Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo Y usted puede también aparte de escuchar y de ver el programa Puede comentar y como siempre muy generosamente Compartir este espacio para que sean más las personas Que puedan incorporar a seguramente todo el acervo Todo lo que ya tienen en torno a lo que viene sucediendo en nuestro país En distintos ámbitos Nos abocamos aquí en una tarea diaria De hablar de lo político, de lo social, de lo económico, de lo cultural Porque creemos que hay que tener una mirada comprensiva De lo que pasa en nuestro país para hacer una idea cabal De todo lo que sucede Y no dejarnos solo llevar por aquello que algunos dicen O que algunos expresan a través de los medios de comunicación Porque tienen solo esa posibilidad Usted para nosotros es importante Y por eso su opinión en las redes sociales Para nosotros es fundamental y central Muchas gracias también a todas las personas que nos siguen desde fuera del país Ayer tuve la posibilidad de responder algunos mensajes Que ustedes nos enviaban desde distintas partes del mundo Y la verdad son muy interesantes, muy inteligentes Y un aporte fundamental para el programa Los puntos de vista que nos expresan todos los días Gracias también a los medios de comunicación Que como hoy toman algunas notas del programa Y le incorporan a la cobertura Que le dan algunos temas que consideran son los más relevantes Que consideran son los más importantes También quiero hacer una mención especial A las radioemisoras y a los canales de televisión Que no tienen la posibilidad de transmitir en vivo y en directo Pero en este esfuerzo En este lazo de colaboración Que hemos establecido y fortalecido con los años Pues ustedes graban el programa Y lo transmiten más adelante en sus frecuencias Para nosotros ese esfuerzo que hacen es realmente el motivo Uno de los incentivos principales Para poder actuar con responsabilidad todas las mañanas Realmente para nosotros es muy muy motivador También quiero agradecer Ayer me escribían Y vamos a desarrollar de aquí a diciembre Algunos viajes a las regiones Por invitaciones que nos han hecho Algunas federaciones o grupos de periodistas Pero también algunas universidades O centros de formación donde el periodismo Es una de las carreras que promueven Para poder discutir y hablar de las perspectivas Del periodismo actual que tiene A pesar de la facilidad de acceso A algunos medios y redes Pues tiene que ser lo suficientemente riguroso Para que este pueda ser responsable Como es lo que tratamos de hacer aquí todas las mañanas Soy Gratzer Tuesta Y como todos los días voy a tener el honor De estar con ustedes esta mañana Hoy es un día histórico Un día como hoy se capturó Abimael Guzmán Hace ya 26 años Y también después de 26 años de haber ocurrido Este terrible acontecimiento Este brutal acontecimiento Este acto deplorable Como la explosión en Tarata Que murió o asesinó O dejó sin vida A 25 personas Y que nos generó Aquí A quienes no habían vivido de cerca Lo que había sido ya esta catástrofe En otras zonas del país Pues el inicio Del conocimiento De una de las agrupaciones criminales Más brutales Que no solo existía en nuestro país Digo Por su brutalidad Sino que en comparación Es uno de los más terroríficos Que ha habido también En el mundo Ayer se ha Dado una decisión judicial Muy importante Que hoy día voy a resaltar Porque se ha condenado A cadena perpetua A los autores De este hecho A la cúpula De Sendero Luminoso A Iván Guzmán Y toda la cúpula Entre ellos Osmán Morote Y Margot Liendo Que hoy están bajo A resto domiciliario Pero que dentro de poco Volverán a la prisión Porque así es Lo que establece Este mandato judicial Creo que Las dos cosas Hay que Ponerlas hoy día Sobre la mesa Hay que reflexionar Sobre lo que significó Sendero Luminoso Hay que hablar De esta sentencia Y hay que hablar De un hecho heroico Promovido además Por policías Que no siempre Han sido bien reconocidos Y de quienes Se acuerdan Solamente nos acordamos Probablemente Cuando hay Que celebrar Un día como este Pero no el abnegado Trabajo que desarrollaron Que puso muchas veces Su vida en riesgo De hecho Algunos perdieron la vida En el intento De acabar Con esta organización criminal Vamos a hablar De eso más adelante Porque dos Miembros De lo que fue El GIN Que es este grupo De inteligencia Que estuvo vinculado A la policía Y que fue quien Capturó a Iván Guzmán Vienen para conversar Con nosotros Más adelante Así que tenemos Un programa muy interesante Como tratamos de hacer Todos los días Para que usted esté Debilamente informado O informada Vamos a una pausa Regreso en un instante Para que podamos Dar inicio a los comentarios De hoy Pero también les cuento Que entrevistas Vamos a tener El día de hoy Una pausa y regreso Y ahora El editorial Son las 7 y 7 minutos Ya de la mañana Estamos aquí En No Hay Derecho Y una de los Digamos algo Que yo recomiendo Ustedes deben hacer De todas maneras Es leer el informe final De la Comisión De la Verdad Y Reconciliación Este informe Es un documento Oficial Hecho por el Estado Recibido por el Presidente De la República Y que tiene Esa validez Y debe ser Desde mi modesto Punto de vista Una referencia Obligatoria Cuando se discuta Se hable O se haga referencia A lo que pasó En estos años De violencia Estos años De violencia Que no solo Trajeron destrucción Que no solo Afectaron tremendamente La economía Que buscaron romper Con el sistema democrático Sino que trajeron Muchas muertes Y muchos desaparecidos Y también Es bueno Resaltar En esta lectura El hecho de Cómo se respondió Desde el Estado Para tratar De evitar Que esto avanzara Con una tremenda Incomprensión Al comienzo Y con malas decisiones Que se tomaron Dándole A las fuerzas Del orden El hecho de que O la posibilidad De que resolvieran Este grave problema Abricando la política De una tremenda Responsabilidad Que no supieron Asumir Y que no estuvieron A la altura Y eso porque No se descifró Desde el comienzo Lo que significaba Esta irracional práctica Que pretendía De la peor manera Porque la violencia Nunca es una vía Para conseguir nada Llegar al poder Y hacer Lo que En la mentalidad De una Totalitario Como Abimael Guzmán Pues circulaba El hecho de La sangre Y el terror Como el arma Para tomar el poder Ese es un asunto Que nosotros Tenemos que rechazar Sino que claramente Combatir En todas sus expresiones En todas sus expresiones El informe De la comisión De la verdad De reconciliación Pues centra Buena parte De su atención En el origen De la violencia ¿Quién es Sendero Luminoso? ¿Por qué un grupo Numéricamente Tan insignificante En términos De lo que ya éramos Con Bambaís En ese momento Tan irracional Tan fuera De la realidad Nos hizo El daño Que nos hizo La intensidad De esta Época De la violencia O de esta violencia Que desarrolló Sendero Luminoso Y el MRTA Fue brutal En algunas zonas En Ayacucho Por ejemplo Desaparecieron Y asesinaron Miles de ciudadanos Peruanos Y peruanas Que además Tenían La mayoría En la mayoría De los casos Una condición Tampoco habían sido Reconocidas del todo Por ese Perú oficial Que se defendía Desentendiéndose Lo que le pasaba A estos ciudadanos Que no había hecho Suyos Porque eran pobres Y hablaban El quechua Vivían en zonas Altoandinas Y no tenían acceso A aquello Que muchos de nosotros Que estamos hoy día Comentando Ustedes que nos están Escuchando Si ya teníamos En ese momento O que viviéramos Con indiferencia Esto Porque vivíamos En zonas Donde no Actuó Sendero En la MRTA O sencillamente Porque esto No había llegado A azotar Con violencia Lo que pasó A partir del año 92 En particular Con Tarata Y otros actos Tan violentos Aquí en Lima En la capital De la República Pero si esa intensidad Pero si esa intensidad De cómo afectó La violencia De Sendero Luminoso En Ayacucho Hubiera Se hubiera producido En todo el país Los datos Que la Comisión De la Red De Reconciliación Plantea Las proyecciones Que hace Es que pudieran Haber sido Asesinadas O desaparecidas Cerca de un millón De personas Para que ustedes vean En este momento La Defensoría Del Pueblo Tiene el acero Documentario Sobre las personas Desaparecidas Y en este momento Hay cerca de 15 mil Personas En esa condición 15 mil personas El informe De la Comisión De la Red De Reconciliación Dice en su proyección Que deben ser Cerca de 69 mil 700 Casi 70 mil Personas Las que murieron Desaparecieron En la época De la violencia Y esto significa Solamente para que Ustedes puedan Tener el cálculo Más De dos estadios Nacionales Llenos Es como que Dos estadios Imagínense ustedes El estadio repleto Imagínense que un día Desaparezcan Todas las personas Que están en el estadio Dos veces Eso es lo que En este momento En el Perú No tenemos Claridad en términos De lo que eso Significa Para un país Que efectivamente Fue sangrado O desangrado Por la violencia Y por eso es que Esto que hoy día Coincide La captura De Abimael Guzmán Y la sentencia A la cúpula Sendero Llenoso Entre los cuales También Abimael Guzmán Es responsable Por el asesinato Y el cochebomba De Tarata Es y debe ser Un hecho significativo Porque no podemos Olvidar lo que pasó Uno para que no se repita Porque esto no debe repetirse Y en segundo lugar Porque tenemos Que hacer memoria Porque es importante Que eso se haga Como un ejercicio frecuente Para que empecemos A mirarnos De una manera distinta Como ciudadanos Y ciudadanas peruanas Todos Sin distinción Sin discriminación Sin ningún tipo De exclusión Y esto es fundamental En una sociedad Que aspire a ser Plenamente democrática Nosotros En Cuando salió El informe De la comisión De la verdadera Reconciliación Hicimos Varias O desarrollamos Varias producciones Hay una producción Que se llama Para que no se repita Que tenía Una versión en video Y tenía una versión También En audio Los reportajes Porque son 16 reportajes Que se hicieron Los inició Bruno de Olazabal Que ustedes Muchos de ustedes Deben recordar Porque fue un periodista Muy importante Muy talentoso Muy inteligente Muy entregado Muy dedicado Y muy comprometido Lamentablemente Muy tempranamente Murió Pero había avanzado Por lo menos 5 o 6 reportajes De estos 16 Que nosotros Projimos Por esa época Uno de ellos Está relacionado A la barbarie Que generó Sendero Luminoso Y hoy día A propósito De la sentencia De la cúpula De Sendero Luminoso Por el asesinato De Tarata O por el coche bombe Tarata Por el atentado De Tarata Y porque Un día Como hoy También se capturó A Ismael Guzmán Y a quienes Alrededor de él Pues a escondidas Y cobardemente Pues mandaban A otros Sacrificarse Por una lucha Que ellos decían Impulsar Y lo vivían Desde el confort ¿No cierto? Y que lo único Que buscaba Era generar terror Como de hecho Lo hicieron Por largos años Hoy día Queremos Compartir nuevamente Este reportaje Para que usted sepa Y conozca La dimensión Y la brutalidad De como actuó Sendero Luminoso Vamos a ver A través de las redes Y del Facebook Y también vamos a verlo A través de la televisión Pero lo vamos a escuchar A través de la radio Esto que Ya el año 2003 Leyendo Y subrayando Lo dicho por la comisión Es la verdad Bruno de la Zaval Produjo Para dejarlo Como un legado importante Para saber Que pasó Y ojalá Aproximarnos Al por qué Que pasó Vamos a escuchar Y ver Este reportaje Junto como 15 personas Delante de la grise Me han tirado En la cabeza Hacha Cochillo Acá en mi cuello Han quedado Atrapados Por los senderistas Han sido masacrados En este mismo lugar No ha habido Este Digamos Disparos Porque ellos Siempre decían Nosotros no podemos Malgastar Nuestras Nuestras balas Episodios Que registraron Que registran Nuestra historia Los subversivos Asesinaron Ese día A 69 Personas El informe El informe final O es sendero O es sendero luminoso Como aparenta Como aparenta Como aparenta Descono Desconociendo Lo amarraron A mi papá Mi papá Quería golpearlos Yo le dije Déjalos papá Vamos a ir A donde ellos van Nos llevaron Al parque Inclusive Mi mamá También nos llevaba Entonces yo vi Que uno le dije Cómo quiere Que le vamos a aniquilar Con arma de fuego O con el arma blanca Y en eso yo vi Que una chica Tenía un cuchillo Bien grande Entonces yo gritaba Me desesperaba En ese rato Entonces ahí Le digo La van a matar La van a matar Y yo ya no podía más El informe De la comisión De la verdad Concluye Que para sendero luminoso La sociedad Era inexistente Solo el partido Tenía importancia Más allá De la línea partidaria Para ellos No existía nada Salvo enemigos Su lema más significativo Fue Salvo el poder Todo es ilusión Y Abimael Guzmán Llevó a extremos delirantes El culto a la personalidad A su propia personalidad Con un discurso Cuasi religioso Y una militancia Que lo seguía Cual si fuera Una deidad Esto se evidenciaba Incluso En el acatamiento De ideas De Guzmán Reynoso Expresadas En máximas Como Hay que llevar la vida En la yema de los dedos Hay que estar dispuestos Permanentemente A la cuota de sangre El proyecto de guerra popular Del campo a la ciudad Y el intento De crear un nuevo estado Llevó el desprecio Por la vida A dimensiones insospechables Además Además dentro de sus métodos De lucha Él dice Mi patrocinado Que no figura El terrorismo Sino Cuatro formas de lucha Solamente Agitación y propaganda Combate guerrillero Sabotaje Y aniquilamiento selectivo Las formas de lucha Que practicó Sendero Fueron Acciones guerrilleras Aniquilamientos selectivos Sabotajes Y atentados terroristas Entre sus primeras acciones En los años 80 Estuvieron El aniquilamiento selectivo Y el sabotaje Sus víctimas Recurrentes En esa primera fase Fueron policías A quienes Senderistas Asesinaban Para robarles Sus armas Al momento Estaba retrocediendo Al depósito Veo que me quedó Un petardo Y noita En la pierna izquierda Lo cual me hace volar Al momento De darme cuenta Estaba sin ropa Había perdido La parte De la pierna izquierda Y parte Del pie derecho Así herido Como estaba Comienzo a revisar Mis compañeros Aparte De lo que Habían muerto Como se llama Los se habían asegurado Pues se metió Su balazo En la cabeza Y le habían cortado Parte del cuello En esa vorágine De violencia Comunidades En la Sierra Central Y sobre todo En Ayacucho Bajo amenazas O la muerte misma Reemplazaron A las autoridades Locales Para constituir Sus autodenominados Comités Populares Donde su organización Totalitaria Gobernaba Con el recurso Del terror Y cuando fueron Desalojados Emprendieron Violentas campañas Para volver A imponer Su dominio A los niños Que lloraban Cuando estaban En persecución Por la fuerza Del orden Le decían A las madres Apriétalo en tu pecho Para que no llore Pero la madre Sabía De que si lo apretaba Muchos Iban a ahogar Y decía Sí O lo ahogas tú O yo lo volteo Y lo abro De piernas Así Entonces Ese régimen Era un régimen Pues Tanático De terror Parecido Un campo De concentración Y muchos 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 de los subversivos Han matado A los asianicas Más que nada A los niños Y lo metieron En los costales A los niños Y lo botaron Al río Y mi esposo Se arrodilló Y le apretaron La soga Y le hicieron Agachar la cabeza Y le metieron Una puñalada Él no gritaba Ahí Hacía Así Y él Seguían apuñalándolo Y yo gritaba Desesperadamente Y él me llamaba Me decía Negrita Bebita Estás ahí Sí Y le decía Yo estoy aquí Estoy aquí No te voy a dejar Y de repente Me sueltan Y Me llevan Ante mi esposo Mi esposo Sangraba Pero no sé No caía Se paraba Lo hacían arrodillar Hacía apuñalado Se paraba Lo hacían arrodillar Me llevan Me ponen ahí Me desatan la mano Y el que le había apuñalado El de apelativo Bagua Era el mando militar Estaba ahí Y de repente Me dice Pícale Me hace agarrar el puñal Pícale Me dice Yo no quería picarle ¿Cómo le iba a picar? Si era el hombre Que yo amaba Mi esposo El padre Mis hijos Como ejemplo Del accionar Del Partido Comunista Del Perú Basta citar Uchurajay Todos recuerdan A los ocho periodistas Terriblemente asesinados En esa comunidad Pero la CBR Ha documentado Que meses después De la masacre De los periodistas Sendero Luminoso Incursionó en este pueblo Hasta en tres oportunidades Y mató a 135 comuneros De los 470 Que registró El censo poblacional De 1981 O sea La tercera parte De la población De Uchurajay Fue exterminada Por Sendero Otro de sus blancos Fueron cualquier tipo De organización social O empresarial Que conformaran Algunas comunidades Campesinas La destrucción De infraestructura Productiva La comunidad Contaba con una Cantidad de 480 cabezas Alpacunos Nos dice Señores Entiendo De que ustedes Tienen una empresa Muy bacán Esa empresa El día de mañana Desaparece Y nosotros Nos hemos opuesto ¿Por qué señores? ¿Por qué va a matar Nuestra empresa? Es nuestra sobrevivencia Es animales Al día siguiente Temprano Llegamos A la cabaña Y a los señores Habían sacrificado 200 cabezas Ese nuestro gran sueño Se terminó El informe De la CBR Indica Que entre 1980 Y 1985 Solo en Lima Sendero luminoso Destruyó 247 Torres de alta tensión Y cometió 146 Atentados Selectivos Donde murieron 161 Personas Además Comenzó a ampliar Su radio de acción Y se infiltra En algunas Universidades Nacionales Donde murieron El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Registra por primera vez las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso Es la primera oportunidad también que en América Latina Un documento de este tipo encuentra a una organización subversiva Como la mayor responsable de violaciones a los derechos humanos Y me dijo, a mí me han mandado tres cartas anónimas Yo tengo esa carta Olga, si un día voy a desaparecer Nunca pienses que yo estoy vivo Porque yo voy a morir en la punta del cuchillo Porque a mí me han amenazado En eso nomás, un 3 de marzo, mi esposo desapareció Y no sé de él hasta ahorita Y yo les pido a ustedes, señores comisionados Que me ayuden a encontrar a mi papá Por favor, papá, estés donde estés Regresa Te necesitamos, tus hijos Necesitamos tu cariño Tu calor Bueno, ya ustedes acaban de escuchar Acaban de ver que nos han seguido a través de la televisión En las redes Lo que fue Sendero Luminoso Un resumen bastante bien hecho Y sumamente riguroso De lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad de Reconciliación Sobre el principal causante De lo que fue el conflicto armado interno en nuestro país Y eso hay que recordarlo Eso hay que tenerlo claro Eso hay que estudiarlo en los colegios Eso hay que rechazarlo Porque no puede ser posible Que hoy día Pese a que eso es lo que hizo Sendero Luminoso Hay gente que no solo reivindique ese accionar Y que tenga algún tipo de adhesión De sectores importantes en la población Que creen que es una vía para conseguir el poder Eso es una tarea pendiente del Estado Que nosotros no fortalecemos Todavía desde una perspectiva democrática La democracia tiene que ver efectivamente Con expresar un punto de vista Con expresar una ideología Con inclusive plantear algo que puede a nosotros desagradarnos Pero no tiene No tiene la obligación De albergar discursos de odio O discursos que llaman a la violencia Esos claramente Hay que por cierto Descartarlos y perseguirlos Y quienes no han leído el informe de la Comisión de la Verdad Porque esto que ustedes acaban de ver y escuchar Es lo que dice el informe final de la Comisión de la Verdad Por eso hay mucha gente que se raja las vestiduras Gritonea Descalifica Busca quitarle legitimidad Dice que estuvo hecho por gente ideologizada Eso que ustedes han apreciado Y los comentarios en las redes dan cuenta De que ustedes están sumamente Golpeados Indignados Mortificados Algunos sorprendidos Por cómo actuaba Sendero Luminoso Pues bueno, hay que leer el informe Porque eso que ustedes han visto y escuchado Es solo lo que se ha podido resumir En relación a este que fue el principal actor De la violencia en nuestro país Léalo Hable sabiendo Y no dejándose llevar Por lo que gente de mala intención Quiere Que se genere como sentido común Para descalificar A quienes con mucho Énfasis Dijeron que esta es una organización terrorista Y que tanto daño Nos hizo Por eso es que la sentencia Que se ha pusido el día ayer Por el caso Tarata Y la captura de Emilio Guzmán Que hoy día Se conmemoran 26 años Son noticias importantes Para un país que no tiene que olvidar No tiene que olvidar Bueno, regresamos a otros temas Brevemente Ayer en el Congreso de la República Han habido novedades El presidente De este Poder del Estado Daniel Salaverri Ha salido con No solo un discurso Si no ha dado cuenta De que el Congreso Estará O estará Un momento de sesión permanente Es decir Que van a estar Trabajando Dicen intensamente Para ver si alcanzan En caminar Estas reformas Que el presidente de la República En distintos tonos Ha venido ya planteando Hace un poco más De un mes Sin tener la acogida Que debería Sobre todo Cuando la población Es la que está Empujando al presidente A actuar de esa manera Parece que el Congreso Ha acusado recibo De lo que el presidente De la República Ha llamado Que vamos a usar Las herramientas constitucionales Para impulsar Estas reformas Si es que el Congreso Se resiste A avanzar en ellas En buena medida Para decirlo En los términos Más coloquiales Y en buen cristiano Los congresistas Se mueren de miedo De que cierren el Congreso Porque se quedan Sin trabajo Y muchos de ellos Diría yo La mayoría No van a ser elegidos En el próximo periodo Sobre todo Si se aprueba La no reelección Que ya no Ninguno se reelegiría Por lo tanto Estamos ya En un momento El presidente De la República Tiene Una herramienta Más a favor Y es que Esos congresistas Que hoy día Dicen Ni hablar Fuerza Popular No repite el plato No lo va a copar El Congreso De la República Como en el último Proceso electoral De ninguna manera Varios de los que Se metieron ahí Buscando impunidad Pueden perderla Y hay otros Que han entrado ahí Para lucrar Y hacer negocios No van a poder Seguir haciendo Y la gente dice Voy a perder Todo eso Solo por seguir A la caprichosa De Keiko Fujimori En su intento De generar Inestabilidad El país A propósito Del caso Por el cual Ella está Siendo investigada Y hay gente Que dice No De ninguna manera Y empiezan A razonar De forma distinta Y parecería Que eso ha llegado Como mensaje A Daniel Salaverri Que ha anunciado Esto que acabo De mencionar Sesión permanente En el Congreso De la República Para discutir Estos temas Vamos a ver Si hasta finales De este mes Llegan a ponerse De acuerdo El presidente De hecho Ni siquiera Se discuten Los dictámenes Que el ejecutivo Ha mandado Por lo tanto Todavía el asunto Está bastante frío Si es que Hasta finales De septiembre No resuelve El Congreso Este asunto Y no da pase Al referéndum Pues el presidente Va a tomar otra medida Porque no creo Que haya venido Anunciándolo Porque él mismo Ha dicho Nosotros no somos Personas de amenazas Entonces no ha estado Amenazando Simplemente ha estado Anunciando Lo que va a hacer Si es que el Congreso Efectivamente No cumple con su trabajo Eso es muy importante Y parecería que El Congreso Empiece a razonar De una manera distinta No van a cambiar Lo que está alrededor De Keiko Su manera De ver estas cosas Pero otros Producto de lo que Podría significar No estar en el Congreso Y el terror Que le tienen A perder el poder Pues pueden ya En el individual Empezar a saltar Del barco Cuando este se une Ya usted sabe Cómo es que eso funciona Son las 7 y 34 minutos De la mañana Vamos a ir a una pausa Hacemos nuestro recorrido Por las regiones Para escuchar Las informaciones Que vienen De todo el país Luego viene Carmen González A conversar Con nosotros Para repasar A los protagonistas De la política De la justicia En nuestro país Desde su especialidad Y luego vamos a Por cierto Tener otras entrevistas Que le voy contando En un ratito De quienes se tratan Quienes nos van a venir A visitar Son las 7 y 34 minutos De la mañana Una pausa y regresamos Hemos presentado El editorial Con Blaschartuesta A esta hora Noticias de la red Descentralizando La información Y el debate Son las 7 y 35 5 minutos De la mañana Vamos a hacer Nuestro recorrido Por las regiones Esto es posible Gracias a la red Nacional De IDL Radio Vamos a trasladarnos Rápidamente Al Cusco Ahí en Quillabamba Se encuentra Marco Nieto Con información Marco como estás Muy buenos días Buenos días A los amigos De IDL Radio Para dar a conocer De que este 18 de septiembre Si o si Se llevará a cabo La gran jornada De lucha Emprendida Por la Federación Provincial de Campesinos A raíz De la indiferencia Demostrada por parte De la presidencia En el Consejo De Ministros Y no quieren atender A los hermanos Cocaderos De las tres pencas Cocaderas Vale decir De Yanative Cosipata Y la Convención Esos hermanos Campesinos Están pidiendo Que se les incremente El precio Por arroba De hoja de coca De 85 a 150 Esta mesa De trabajo Que se sigue arrastrando Desde el mes de julio Aún no cerrado Motivo por el cual Han determinado Realizar esta jornada De lucha Que empieza Desde las 0 o 6 horas Del día 18 Del presente mes Desde Quintamera Marco Nieto Bermúdez De aquí De la Convención Muchísimas gracias A Marco Por esa información Desde la Convención En el Cusco Vamos a irnos ahora A Puerto Maldonado En la región Madre de Dios Juan Rojas Bermúdez Con la información Juan como estás Muy buenos días Amigos de No Hay Derecho Buenos días Glácer Buen día El cambio climático En la selva Hoy es fuerte Ayer se registró 36 grados De temperatura ambiental Con las consecuencias Contra la salud Que causa beber Agua Y refrescos helados Muy refrigerados También está la falta Del vital elemento En el distrito Inambari Puerta de ingreso A Madre de Dios Y conexión vial Perú-Brasil Polinteroceánica Sucede que en esta población No tienen agua Pues el viachuelo De la que captaban Agua de las nacientes En las alturas Del poblado Mazuco Mineros ilegales Ensucian esa poca agua En la quebrada 12 de mayo Y cientos de personas Sufren por falta De líquido de alimento Pues autoridades No pensaron Que en algún momento Los espejos De aguas nacientes En esas alturas Fueran invadidas Por extractores de oro Ilegales No hay derecho Y debe Radio Juan Roja Bermúdez Madre de Dios Muchísimas gracias Juan por esa información Desde Madre de Dios Específicamente Desde Puerto Maldonado Vamos ahora A Huaraz Ahí se encuentra Walter Salazar Con la información Walter ¿Cómo estás? Muy buenos días Saludos a la audiencia Nacional De información Desde Guaraz Capital de la región Ancash Juzgados de Sivas Volverán a atender En su jurisdicción Desde hoy La Corte Superior De Justicia De Ancash Informó que a partir De hoy Los juzgados Mixto Y de paz Letrado de Sivas Volverán a despachar En esa importante provincia De la zona De los Conchucos Como se recuerda El Consejo Ejecutivo Del Poder Judicial Mediante Resurrección Administrativa 223 Dispuso la reubicación Temporal De los juzgados De Sivas A la provincia De Poabamba Con la finalidad De reestablecer El servicio Administrativo De Justicia Ello Debido a los actos De violencia Registrados En la primera Localidad El pasado 20 De julio Del 2018 Por otro lado Informamos Que la decana Del colegio De abogados De antes Úrsula Aniceto Noragüena Informó Que en las próximas Horas Recibirá Al dirigente Nacional De decanos Del Perú Roberto Rodríguez Rabanal A fin de realizar Las coordinaciones Correspondientes Para el apoyo En la recolección De firmas Para el referéndum Nacional Desde Guaraz Walter Salazar Asensio Muchísimas gracias Walter Por esa información Desde Guaraz Vamos ahora A Loreto En Iquitos Ahí está Darwin Pañagua Con la información Darwin ¿Cómo estás? Muy buenos días Saludos amigos Amigas de todo el país Para informarte El día de hoy Aquí en la región Loreto Se llevará a cabo El debate De candidatos Que postulan Al gobernador Regional Son 14 candidatos Que el día de hoy En realidad Tendrán las caras Para plantear A la población Sus propuestas La población Loretana Ha demandado A los 14 candidatos Que planteen propuestas Referidas A la problemática Del agua Y desagües De las ciudades De Iquitos Contamán Acá de Ococha Y también La ciudad De Ilimagua En la provincia De Altamazonas Donde los problemas Son recurrentes Falta de agua Falta de servicios De saneamiento básico Y entre otros También tiene que ver La problemática De las vías De comunicación Las pistas En las capitales Provinciales Que son problemas Ángidos Que las autoridades Que ya se van No han podido Solucionar Esto es lo que Podemos informar Desde la región Loreto A la gente Muchísimas gracias Darwin Por esa información Desde Loreto Desde Iquitos Vamos ahora A Moquegua En Hilo Edwin Mamani Con la información Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días A todos tus oyentes Para informarles Que para hoy El congresista Mario Fidel Mantilla Congresista por Moquegua Está citando Tanto al ministro De Energía y Minas Como a los funcionarios De Anglo American Que ya deco Para que aclaren Los puntos redactados En los acuerdos Arribados en la mesa De diálogo Vienen reuniéndose Constantemente Las organizaciones sociales Aquí en Moquegua Y vienen pidiendo Un referéndum Y consulta Popular Para que se manifiesten Los reales Afectados Más aún Cuando Se viene cuestionando También en la vía judicial La titularidad De quienes habrían vendido Los terrenos A Anglo American Que ya beco Esta es la información Desde Moquegua Para No Hay Derecho De IDL Radio Edwin Mamani Muchísimas gracias Edwin por esa información Desde Hilo En Moquegua Son las 7 y 40 minutos De la mañana Hemos terminado Así nuestro recorrido Por la región Esto es posible Gracias a la red nacional De IDL Radio Vamos a una pausa breve Regresamos en un instante Estamos aquí No hay derecho Hasta aquí Noticias de la red Descentralizando la información Y el debate Ya regresamos En No Hay Derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Soy Germán Salcedo Condori Del distrito de Beliria De la provincia de Chumbilcas De la región de Cusco Nosotros como dirigentes Hemos sido denunciados Por la empresa MMG Las Bambas Por convocar A la asamblea popular Y nosotros Hemos tratado El tema de la contaminación ambiental Tenemos pues problemas A consecuencia de esta Contaminación muerte De nuestros animales La contaminación al agua A nuestros pastos Hasta abril de este año 936 defensores Enfrentan un juicio injusto Por salvaguardar Los derechos de su comunidad De este grupo 538 sufren esta persecución judicial Por conflictos socioambientales Únete a la campaña Yo defiendo Para proteger a defensores Que como Germán Protegen el medio ambiente La vida y la tierra ¿Sabías que la falta de transparencia En el sistema de justicia Crea riesgos Que favorecen la corrupción? Por eso Es muy importante Publicar las sentencias Y los procedimientos judiciales Así como lo que ocurre En la gestión Como las licitaciones Las contrataciones O los traslados de personal Más información en www.justiciaviva.org.pe A ver, a ver Señor Usted Sus documentos Yo solo estoy viendo El par de documentos Nada, nada Nada, nada señor No tiene documentos Entonces vamos a la comisaría Pero yo bebo cerca Nada, nada Suba nomás Una persona Solo puede ser detenida Cuando es sorprendida Cometiendo delito O por mandato expreso Del juez Si es detenido En cualquier otro momento Se estaría cometiendo Una detención Ilegal Porque no hay derecho No, no, no Es un mensaje De IDL Radio Justicia Viva Y esta emisora Siga en sintonía De No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Son las 7 y 44 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Y hay Una fotografía O varias fotografías Que dan cuenta No solo de Un encuentro particular Sino yo diría Un encuentro Que condensa Que expresa Que delata Que da cuenta No solo de la cercanía Que ya se ha podido conocer A través de los audios Sino lo que puede terminar siendo Seguramente Pensando en que eso Le va a hacer bien Una defensa conjunta De todos los personajes De los audios De la vergüenza Vamos a ver El día Esto ha sido cuando Carlitos Ayer Antes de ayer ¿No? ¿Ayer? Antes de ayer En el comedor De congresistas De la república En el congreso Por supuesto Se dio Se llevó a cabo Esta Reunión Porque era un almuerzo Pero a la vez reunión Que se están haciendo A través de las redes Y la televisión Ya lo están viendo En una mesa Alrededor de una mesa Se encuentran Julio Gutiérrez Pebe Que la está encabezando Es el ex consejero Miembro del Consejo Nacional De la magistratura El que entraba En tratativas Con Inostro Zapariachi Para que A su sobrino Lo puedan Poner en un lugar Privilegiado En la organización Política Vamos Perú En el Callao Le piden que hable Con Juan Sotomayal Que hoy día Ya no participa De las elecciones Y eso me parece Una buena noticia Bueno pero después Hace unas tratativas También por la gente De Napu Y ahí involucran Inclusive a su esposa Con quien dice Ya han conversado Le dice Walter Ríos Pero también En esta mesa Está Guido Águila O Guido Águila Quien fue presidente Del Consejo Nacional De la magistratura Y es uno De los personajes Más activos Y más predominantes De esta red De hecho Hay un audio Cuando conversa Con Walter Ríos Y le dice Que Walter Ríos No vamos a parar Hasta llegar A la cima Y el otro dice Si trabajemos Para incorporar Más gente Al grupo Que grupo Es el que ellos Buscaban fortalecer Pues este grupo Claramente involucrado En actos irregulares Antiéticos Y probablemente Delictivos Que es lo que Está siendo objeto De investigación Hoy día En el sistema De justicia Pero está también Ahí otro personaje Fundamental Y está en esta fotografía Comiendo De lo más tranquilo Y es César Inostroza Pariachi El conocido Vocal Supremo Que sin lugar a dudas Era el articulador De esta organización Que a estas alturas Yo creo No hay sino Una claridad Ya claridad plena En su definición Una red De corrupción Y este es el personaje Del hermanito Que parece Se dedicaba Solo a estas tratativas Y que en buena medida Su vida Y buena parte De la misma Estaba Abocada A hacer favores A romper la ley A través de la construcción Para construir Y fortalecer Una red Que después Le sirviera Para otros propósitos Servicios Que por cierto Ofrecía A varios sectores Ahí está Dentro de sus principales Si uno cree Clientes Por decirlo De alguna manera Algunos empresarios Algunos jueces Algunos fiscales Algunos políticos Y daría la impresión Por todo lo que se ha conocido Hasta ahora Entre ellas La señora K Que la única En el país Que dice Que no es Es Keiko Fujimori Cuando todo el resto Creemos Y tenemos certeza Frente a ello Pero también Está Junto con ellos Y de espaldas El señor Iván Noguera Ese es Iván Noguera No me parece Que es Iván Noguera El que está a espaldas No se va a reconocer Pero daría la impresión Por el peinado Que puede ser Pero de un lado Está el abogado Abanto Verástegui Este abogado Es un abogado Digamos muy conocido Ha defendido Causas Muy Publicitadas O difundidas Por los medios De comunicación Una de ellas Es de José Luis Cabasa Por ejemplo Que hace poco Acaba de Buscar incorporar Al ruedo A peruanos Por el cambio En el claro Interés De por cierto Hacer que todos Se parezcan Y decir que Aquí Todos están contaminados Por lo tanto Nadie tiene que estar Reclamando Y para darle el argumento A Keiko Fujimori Y a quienes la defienden De que él fue Que fue contratado Por peruanos por cambio En la época de las elecciones En el último proceso electoral Y que al haber ganado Por muy poco Peruanos por el cambio Quieren sacar el argumento De que pudo ser Eso parte de un fraude Que él operó Por los antecedentes Que tuvo en los años Noventa Y comenzado El año 2000 Y Abanto Brasti Es abogado Pero es abogado De varios otros También Que no viene al caso Mencionar Pero este sí Me parece que es Importante Entonces Ellos no solo Están almorzando Y conversando Sino Tengo la impresión Armando una estrategia De defensa común Que en el caso De estos personajes Buena parte de ellos Es en realidad Una coartada Que por cierto Solo puede funcionar En el Congreso Porque tienen A los fujimoristas Y apristas Del lado de ellos Y en el Ministerio Público Probablemente Si es que Chavarri sigue siendo Fiscal de la Nación Y ayer Han habido Otro pronunciamiento Dicho sea de paso Sobre esto último De fiscales De lavado de activos Que han pedido A Chavarri Que se vaya Es decir Ya no solo Los fiscales De las juntas Distritales O departamentales Ya no lo apoyan Fiscales De algunas jurisdicciones También Que no siendo decanos También se han pronunciado En torno a que Debe salir Del Ministerio Público O dejar el cargo De fiscal de la Nación Ayer Fiscales De lavado de activos Pablo Sánchez Le ha dicho Que de un paso Al costado En fin Y casi todos apuntan A quien debería Ocupar Por lo menos Temporalmente El cargo Es la doctora Zoraida Ábalos Que es La que no está involucrada Y no tiene ningún Cuestionamiento En el marco De estas Investigaciones Y esta crisis Que se ha generado A raíz de la difusión De los llamados Audios de la vergüenza Ahí está esa fotografía Impresionante Que describe O da cuenta Sin lugar a dudas De una cuartada Que deben estar Ya preparando A torno de defensa Sabiendo que En el Congreso Los van a seguir blindando ¿Cuánto puede durar eso? Habrá que ver Pero creo que En el Ministerio Público La cosa no les va a ir bien Porque Chávarri Ya no solo porque Puede haber cometido Algún delito Que yo creo Que hay algunos Que pueden configurar Pero eso puede ser discutible Y finalmente Es el sistema de justicia El que tiene que determinarlo Pero los jueces y fiscales No solo tienen que ser Sino también parecer Y este señor Ha perdido Toda credibilidad Ha perdido Toda la confianza No garantiza independencia Y por lo tanto Ese es el síntoma mayor De algo que no va a ser Predecible De cara por supuesto A una administración De justicia Que vaya de la mano De la ley De la evidencia Y por cierto De la constitución Él ya no la garantiza Porque él está tan involucrado Como varios otros Que él tendría que investigar Y eso ya termina siendo Una distorsión tremenda Que creo va a buscar favorecer A quienes como él Son parte de esta Ya corporación Que ha sido Por cierto Alimentada No en los últimos meses Donde se han podido escuchar La conversación En alguno de ellos Sino años de años Donde deben haber Quién sabe Haber producido Y desarrollado Una serie de actos Contrarios a la ley Y contrarios al interés común Pero ahí está la fotografía Para el recuerdo De todos los involucrados En los audios De la vergüenza Son las 7 y 52 minutos De la mañana Estamos aquí En No Hay Derecho Voy a una pausa Regreso en un instante Carmen González Viene para conversar Con nosotros En un ratito Ya regreso Ya regresamos En No Hay Derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Siga en sintonía De No Hay Derecho Estamos de vuelta Aquí en No Hay Derecho Son las 7 y 55 minutos De la mañana Y lo anuncié Antes de irme A la pausa Está ya Conmigo aquí En nuestros estudios Carmen González Carmen González Es psicoterapeuta Muy conocida Por todos Y todas ustedes Yo tengo el gusto De vez en cuando Tener la posibilidad De que venga A visitarnos Para poder Desde su especialidad Desde su perspectiva Ayudarnos con algunos elementos Que a quienes seguimos La política Desde el periodismo Desde el análisis A veces no nos es suficiente Y al elemento De la propia personalidad De los actores Que influyen notoriamente En a veces Un desenlace político No es el más conveniente A veces para el país Solo por La manera como ellos se comportan O como ellos actúan ¿No es cierto? La doctora Carmen González Es muy conocida Entonces para mí Es siempre un gusto Carmen, ¿qué tal? Qué gusto Gracias por venir Sí Como siempre Para nosotros Es realmente Un placer Poder tener que aquí Para mí también Salir de mí Salir de la clínica Donde no atiendo Sino que soy directora Pero analizar No puedo dejar de analizar Lo que pasa en mi país Pues Sin duda Creo que todos tenemos Una parte de nuestra identidad Que nos tiene que importar muchísimo Lo que nos está pasando Sí ¿Y qué cosa es lo que está pasando Desde tu lectura en el país Si empezamos a repasar El comportamiento De los actores? Yo quisiera comenzar Por el presidente de la república Que digamos Todos Y contigo lo habíamos conversado En alguna oportunidad Aquí hace Algunos Pocos meses Y veíamos Un presidente Que daba la impresión Que había optado Por relacionarse Con Sobre todo El fujimorismo De una manera Digamos Calmada Tranquila Y por momentos Daba la impresión Con una lógica De sumisión Es decir El fujimorismo Abusaba De su gentileza De su manera de ser Y el presidente Cedía Sin dar mucha pelea Pero de un momento a otro El presidente empieza a cambiar Empieza a dar señales De que eso ya no le gusta Y el 28 de julio Tal vez Hace el parteaguas Y dice Espérate un ratito Yo aquí gobierno Y se manda con el referendo Y la actitud del presidente Hoy es totalmente distinta Claro Yo alguna vez Conversaba contigo Cuando salió Vizcarra Y a mí Como que me daba A temor Porque lo veía Muy flácido Muy Muy Y efectivamente Tenía un aspecto De sumisión Pero esto sirve Para que la gente Sepa Que todos tenemos Aspectos sumisos Y poderosos También Y él venía Yo creo que Cuando él sale De presidente Cuando él sale Vicepresidente Con Kuczynski Se encuentran Con un panorama Diferente Él Kuczynski Se movía Lo que decimos Entre blancos Y yo alguna vez He trabajado Con esta gente Y no se conocen Así como nosotros Decimos Ronald Glatzer Ellos también se conocen Por su nombre Ni siquiera por su apellido Entonces uno se siente Ahí pues Cuyentómbola Y él tiene que haberse Sentido así Y entonces creo Que a él le convino Y a los demás Les convenía Que se fuera a Canadá De acuerdo ¿No es cierto? O sea digamos No siendo parte de ellos Pero pidieron ellos Dejarlo de lado Es que es muy difícil Trabajar Yo he trabajado Alguna vez Y es terrible Cuando de repente Te hablan de Lucho Y tú no sabes quién es Lucho ¿Me entiendes? Porque entre ellos Se hablan con sus apellidos No más Perdón Con sus nombres Entonces es muy incómodo Porque te sientes fuera Entonces yo creo Que eso le pasó a él Y lo espectoraron Y él también se fue Y les combinó a los dos Y se fue a Canadá Sí Entonces luego Cuando viene Él quizás no estaba previsto Porque fueron acontecimientos Muy rápidos Y entonces Se ve obligado A regresar Y creo que Villanueve De haberlo animado Y entonces Empieza a sentirse Que puede ser Pero no sé Una cosa es que a ti Te hagan rey Y otra cosa es que te sientas rey Te nombran rey Y no eres rey Porque no has internalizado Lo sabes Pero no está encarnado De acuerdo ¿Entiendes? ¿Se podría decir Que en esa condición Por ejemplo Pasó por el gobierno Kuczynski? Es decir Que habiendo ganado la elección Nunca terminó Es como Se ve claramente La internalización Del cargo Cuando tú ves A un hombre Que entra Es capitán Todo así Pero en la medida Que va siendo coronel Y lo van tratando Como coronel Llega general Y está con la espalda Bien tiesa Y secreo máximo ¿Entiendes? O sea Es internalización Es diferente a saber Necesitas saber Muchas veces Muchas veces Muchas veces Para poder internalizar De acuerdo Ya Entonces Él ha empezado A creo Internalizar Y ha tenido Que defenderse Porque es atacado Primero Keiko Vamos a analizar La persona de Keiko Absolutamente Le sale la parte sumisa Porque no se la cree No estaba preparado Y quizás estaba En su fantasía Algún día Que muriera Kuczynski Porque era viejo Pero era un poco lejano Eso Entonces Él se Esta personalidad Empieza a darse cuenta De la sumisión Y los medios Se lo dicen Que es sumiso Entonces Empieza a ver Que es sumiso Y cuando uno Reconoce Tu parte fea Es la manera De desalojarla Y empieza Ya no la quieres Pues O sea Él le toma A ese primer momento Reconocer Que eso que le decían Varios Es verdad Y al reconocer Él lo interioriza También Claro Cuando te reconocen Cuando te dicen A ti Oye Camina derecho Que estás jorobado Te pones derecho Porque como que Ampallas tu dificultad Entonces Él ampalla su dificultad Que está sumiso Y empieza a disminuir Esa sumisión Y empieza a crecerse Ahora Pero hay gente Carmen Que digamos Se lo dicen Y nunca llega A reconocerlo Claro Pero ya Por otros problemas Por otros problemas Personales Que podemos ver Todas las veces Que se le ha dicho A Keiko Muchas cosas Y no entiende Pero eso es otra cosa No, estoy pensando También en Kuchinsky Porque a Kuchinsky También se le dijo Tantas veces Que esa actitud Lo llevaba Al precipicio Y él insistió Claro Quizás también Porque tenía Rabo de paja Sabe Dios qué Y con él había Otros elementos Hay otras cosas Entonces Vizcarra se interioriza No le gusta eso Como quien le dicen Estás jorobado Entonces se empieza A poner más derecho Y empieza A darse cuenta De que está siendo Atacado Y cada vez Lo van a poner Contra la pared Entonces Él empieza A despertar Dentro de él Ese aspecto Fuerte y poderoso Porque cuando Un ser humano Tiene un aspecto Sumisón Es porque Alguien fue poderoso Y a ese poderoso Que puede ser Padre o madre También lo tienes Dentro Y es cuestión De sacarlo O sea Reconoce el otro lado Que tenía Pero que no estaba Que no estaba Y probablemente Para él ser sumisón Es porque ha tenido Una figura Padre o madre Que siempre En nuestras casas Son más autoritarios Entonces También eso es Una riqueza Cuando la sabes manejar Entonces él empieza A sacar Esa parte fuerte Y ahora Nadie lo para Pues ya Él cada día Está más fuerte Y no va a parar O sea Cada día está más fuerte Y está más cómodo En esa posición En esa posición Porque ha logrado Que sectores importantes De la población Se identifiquen Con esa manera Claro Por supuesto Entonces Él va a pasar Segura Si lo se sabe manejar Va a pasar a la historia Porque el problema No Rosa María Entonces Procede Empieza a retroceder Empieza a retroceder Y ahora Ya no hay vuelta Que darle Lo que dijimos nosotros En este programa Hace dos años Que ella era autodestructiva Y que jamás Iba a ser presidente Es verdad O sea Está caminando hacia eso Está caminando hacia eso Se ha ido concretizando Entonces el presidente De la república Hoy día está mejor ubicado Está teniendo iniciativa Y ha logrado Hacer que el otro actor Que creía tener el control De toda la situación Este ahora totalmente desorbitado Y personalmente Yo estoy tranquilísima Claro A mí me parece Que es lo que tenía Que haber pasado Hace tiempo Porque yo te decía A mí me da miedo Pero no sabía por qué Y era un temor De que lo jalaran Para aquí Para allá O sea Era su misión Y yo creo que hoy día Es otro Y tenemos que estar contentos No, no, no Y la población creo Mayoritariamente Así lo dicen las encuestas Están del lado del presidente Al punto de que Cuando se ha querido Poner por ejemplo Al mismo nivel Lo que dijo Keiko Fujimori Lo dijo el presidente En torno a las reuniones Que sostuvieron Han beneficiado Porque la gente Le cree más al presidente Que a Keiko Fujimori Que ya venía Y se da cuenta Que es traición Exactamente Y lo de Cabasa Mira es bien interesante Porque cada semana Ellos tienen un tema Y le cuelgan etiquetas Al presidente Primero le dicen Empezaron todas Porque Keiko No tiene No tiene Congresistas Tiene lacayos Entonces les ordena Entonces ahora van a decir Que el presidente No tiene rumbo Y que se preocupe De él en lugar De la referenda Y todos salen a lo mismo Después que es populista O sea Diferentes etiquetas Les ordenan Que salgan Entonces esta vez Está lo de Cabasa Y no ha pegado No ha pegado No ha pegado No ha pegado Porque en el peor De los casos Digamos Se ha centrado El cuestionamiento En algunos miembros De peruanos Que tienen que resolver Y ya por gusto No ha significado Nada Ahora yo hace un ratito Mostraba la foto Que saque el comercio El día de ayer Ver al abogado de Cabasa Reunido con Inostrosa Con Guido Aguila Y con todos ellos Ya me dice Que eso es parte De una estrategia Claro Pero vayamos a Keiko Fujimori Porque es un personaje De la cual le hemos hablado En varios momentos ¿No es cierto? Keiko Fujimori Ya tú lo acabas de decir Keiko Fujimori No tiene Digamos Congresistas Tiene la calle Entonces Keiko Fujimori ¿En qué momento está A propósito de Esta conversión Del presidente O este manejo Yo creo que empieza Un desmoronamiento Te voy a decir por qué Porque tú conformas Y esto lo tiene que saber La gente Tú conformas Tu personalidad Con insumos Con insumos de padre Insumos de madre Tú eres Lo que te han hecho sentir En tu infancia Pero llega un momento A veces te cargas más al padre Te cargas más a la madre Pero llega un momento Donde tú Empiezas a remodelarte Y ves con qué te quedas De padre y madre Hay mucha gente Que permanece así en la vida Entonces ella Salió muy joven A los 18 años Creo cuando al padre Lo condenan Entonces Ella no estaba constituida Lo único que tenía dentro Era al autoritario padre A lo que había visto Y a una madre disminuida Como hija mayor Se identifica con el padre Porque uno admira Al macho de la casa Siendo primera hija Y entonces Ella tenía Aspectos identificatorios Con el padre Pero Tiene que Hacer uso de ellos En forma masiva Porque ella no tenía Formación política No tenía asesores políticos Entonces Lo único que ella Ha hecho Es Yo creo Inconscientemente Haber visto al padre Recto Caminando Y ha tomado Esa parte autoritaria O sea Se ha mimetizado Con ese lado El padre El padre la ha invadido Masivamente Ya no es Keiko Te decíamos acá Es Alberto Por eso se vuelve Como dura Cruel Pero como es Inmadura total No ha visto Esa sapienza No sapienza Pero esa mañosería Del padre Que ya tenía experiencia En la universidad agraria Que tuvo Si no lo hubiera tenido A Montesinos No hubiera sido Ella no Entonces Ella simplemente Infantilmente Copia Y cree que Su papá Ha presidido Toda esta dictadura Espantosa Porque era serio Y tieso Y asustando O sea Se ha vuelto Alberto Pensando que eso La va a ser Alberto Ella es Alberto Pero una circunstancia distinta Ese es el tema No es cierto Ese es el problema Y sin la experiencia Que tenía el padre En la agraria Y sin Montesinos además Y sin Montesinos O sea Entonces El padre con la experiencia Que tenía en la universidad agraria Donde hizo cosas horribles Pero llegó a ser rector Y se movió A tener programa En el canal 7 Tenía ya una experiencia Ella no tenía recorrido Simplemente copió La forma autoritaria Del padre Y para impresionar Pero no tenía estructura Ajá Y además ¿Por qué se identifica Con el padre? Porque hay un fenómeno Que se llama Mecanismo de defensa De identificación Con el agresor Cuando el padre Te agrede Tú ves a la madre En el suelo Entonces El niño ¿Qué dice? Yo no voy a ser nunca Un estropajo Yo voy a ser como mi papá Como él ¿No es cierto? Pero debajo Está el terror Este es el que ella tiene El miedo de ahora Es que ha hecho Que ella sea Pero conscientemente Es como el padre Calculadora Fría Y es tan cruel Es tan Alberto Que viene a ser cruel Hasta con Alberto Con el hermano ¿Entiendes? O sea lo saca Del juego político Y al padre Pero es nada Es un cascarón autoritario Y una personalidad Fría y racional No tiene nada Hubiera sido terrible Yo no sé ¿Qué nos puede pasar Para que como peruanos En lugar de seguir avanzando Estemos perdiendo el tiempo En una persona A medio a ser Emocionalmente Ahora pero Y yo creo que a diferencia De lo que le pasó al padre Porque el padre Tenía esas características En un contexto distinto Con Montesinos Y con una clara lógica De copamiento Y autoritario ¿No es cierto? Pero a la par Tenía aprobación popular Y eso lo sostenía También en la calle En cambio Ella ya no tiene eso Mira los índices de aprobación A ella le ha jugado El ser Alberto Más bien le ha salido el tiro Por la culata Le ha salido al revés Claro Al principio Era como Alberto Salía Con el público Pero no tenía estructura Ajá Entonces se ha quedado Sin nada Y la prueba está Que de quién Quiénes son Los que salen A defenderla Que primero Imagínate Alcorta Ajá Patético Pero les ha movido El miedo Yo me acuerdo Que Alcorta Cuando vino a tu programa Aceptó De que estaba bien Preso Fujimori Claro Dijo bueno Está bien preso Pues ya está ¿Cómo les moverá Ese miedo? Porque a nivel inconsciente Cuando estás con un autoritario Y tú eres temerosa Sin que te des cuenta Se llama Contratransferencia Te pasa el miedo Inconsciente Ya De acuerdo Y eso hizo que ella A las dos horas y media Pedía perdón Diciendo que Pide perdón Porque en realidad Imagínate Alcorta Becerril Karina Beteta Sin ningún nivel intelectual Son personas básicas No tienen un solo intelectual Ajá Entonces Su 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 Lo más Lo más Preparado Que tienen Es esto Una profesional Como es Letona Usura Letona Tal vez un poco Miki Torres Miki Torres Miki Torres Que le debe estar Pesando en este momento Haber ingresado allí Porque yo creo que él ingresa Por emular al padre Ajá Es el último hijo Ha querido ser Pero le debe estar pesando Porque se le ve Un joven fresco Sencillo Que no ha ganado Nada Ha perdido Eso quería que desarrolles Un poquito Carmen Porque tú tienes Tu unipontesis En torno Al vínculo Que cada uno de ellos Tiene Con Keiko Y con el Fujimorismo No es el mismo El que tiene Mamani Que el que tiene Becerril O que el que tiene Letona O que tiene Miki Torres Entonces hagamos un poquito Esa escalera Para que digas Los primeros Los más primarios Como tú llamas Y coinciden con los más básicos ¿No cierto? Ahí veamos Por ejemplo Becerril Tú has mencionado a Beteta Y algunos otros No, no Beteta es un poquito mejor Claro Porque viene también De la experiencia política De una gestión anterior Se le ve un poquito mejor Inclusive en los últimos tiempos Creo que ha estudiado Derecho Y trata de modificar Sí, sí, sí Pero Becerril Digamos Y los que como él Becerril y como él Son básicos Ellos son fuerza de choque Pero además Le tienen pleitesía Porque probablemente Sienten que ella Los va a defender De algo ¿No? Incluso Él no dice Keiko Dice Keikosofía ¿Me entiendes? Como para hacer sentir Pues que es la reina Keikosofía primera Entonces yo creo que Él es un tipo muy agresivo Pero que encaja Con Como La agresión de él Se alía Con la agresión Y con el miedo de Keiko ¿No? Entonces Él es muy Keiko ¿No? Muy Keiko Pero desenfadado Ahora Y me imagino Que su beligerancia Se incremente De manera significativa A la hora Tener elementos claves Por los cuales Keiko lo tiene que defender Que es su vínculo Con los exmembros Del consejo De la magistratura Todos los problemas Que tiene alrededor Se debe a ella Él es el más Lacayo y confiable Para Keiko Me da la impresión De acuerdo Entonces ese es un nivel De vínculo Porque él es a todo terreno Para ella Es un poco lo que fue Cuando fue jefe de seguridad Digamos las azucareras En el norte Que hacían los desalojos Que salía de choque Él es todo terreno Ajá Y además Keiko está segura De que él Puede defender Una moción Como también atacar Él es todo terreno De acuerdo Pero además Es un mediocre Pues no Ya ese es un nivel El otro nivel Que es otra gente Por ejemplo Mamani Mamani Etcétera Yo creo que ellos Son capaces de traicionar En algún momento Ellos solo ven lo suyo Pero hay un acuerdo Como Yo siento en Mamani Como una complicidad Ahí es Es menos servilismo Es tú me das Yo te doy Tal vez Los procesos Que tiene De investigación Mamani Le han sido El motivo principal Para acercarse A la política Pero también Le debe saber cosas Y él debe saber cosas Pero además Por ejemplo Él dijo De que había De que le habían instalado En el congreso Todo el equipo Pero además Ya empieza a echarlos Me parece Él no tiene bandera Él no tiene bandera Pero Si él muere Muere matando No va a quedarse No, no, no Pero además Eso nadie lo ha dicho O sea Mejor dicho No ha habido prensa Sobre eso Eso es responsabilidad De Galarreta En la época de Galarreta Pero bueno Él es Él solo cree en Elía Él no cree en nadie Ya entonces ahí están Los que probablemente Al corta 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 Tú eres muy agresivo Tu inteligencia No es que no somos Se adormece Claro, claro Ella la han callado Los otros niveles Que mencionaste Al corta Pero un ratito Pero la han utilizado Porque Y la han utilizado Tiene un sexto No un sexto sentido No un instinto Porque no tiene intuición Keiko Tiene instinto Por ejemplo Para haberla utilizado Al corta Porque Como Y como que hacen mérito Delante de Keiko Yo recuerdo Cuando salió Va sombrío Casi lo hace arrodillarse Si Cuando recién En la primera vez Que se presenté Con Zavala Si ¿Te acuerdas? Ahora Que pida perdón Y yo creo que Va sombrío Casi se arrodilla Casi se arrodilla Claro Eso es una vergüenza Vergüenza Pero fue vergonzoso Pero ahí Al corta La utilizan Para que Para que muestre Pues sus mejores condiciones De depredadora Claro, la ponen a prueba A ver Ese es el momento En el que Claro, claro Y hay un miedo Que está Que circunda A toda A toda la gente En la bancada Y ahí tienes Los que tú dices Los que son Bueno, los que son Un poco más formados Yo veo en un nivel A Karina Beteta Y a Raquel Salazar ¿No? Pero sin embargo A Milagro Salazar Sin embargo Sin embargo O sea Se manejan Su lenguaje Las entrenan Por ahí Pero se ve que Tienen una profesión No cultura La gente tiene que diferenciar Profesión de cultura Es otra cosa Es verdad Totalmente Entonces Pero el otro día La vi En un programa No me acuerdo En contacto Indignada Porque le decían Señora K Pero terrible Como pierde la calma Casi se le va encima O sea No tienen control De emociones Ni de impulso Son muy primarios ¿No? Ahora Pero ¿Por qué llegar Keiko Fujimori A sacrificar Lo poco que tiene Cuando le están Advirtiendo Tantas veces Que eso la está llevando Inclusive se ha mencionado Un suicidio político No y a ella Pero con pánico Está con pánico O sea el pánico Yo creo que es el pánico Se le debe estar moviendo El terror Que debe haber tenido Bueno Mi sesgo Psicoanalítico Mi sesgo terapéutico Hace Que en todo momento Vincule a la infancia ¿No? Eso no quiere decir Que no ha hecho Un daño terrible Pero también es Explicación y prevención Yo creo que se le está Moviendo el terror Que debe haber tenido Frente a este padre Autoritario Si es que cometió Un error de niña Entonces se le está Moviendo eso Entonces yo veo La veo que está Entrando en pánico Ahora Y una de las cosas En las que se expresa Ese temor Y ese desinterés Ya por quedar bien Con la población Es la defensa cerrada Que le hace a otro personaje Que es Chával Claro Entonces quiero que Nos des tu opinión Sobre El vínculo de Keiko Con Chávarri ¿Por qué lo defiende? Pese a que el 94% De la gente dice Que se tiene que ir uno Y Chávarri ¿Cuál es tu parte? Yo creo que ellos Están unidos Por un cordón umbilical Si tú me sueltas Me voy al abismo Y me condenan Y si tú me sueltas Lo mismo Entonces se están Defendiendo los dos De lo mismo Y entonces Van a terminar Unidos Acá Hasta el final Hasta el final Hasta donde pueden Pero es por el miedo Al castigo Es el miedo A la investigación Finalmente Keiko por sus casos Porque claro Porque acá Si bien hay discusión Sobre si es que Odebrecht Ha dado para la campaña Acá hay mucho más Acá hay los 15 millones De Joaquín Acá hay la plata De Estados Unidos Acá hay muchas cosas De los hermanos De Keiko Claro Entonces acá Acá hay otras cosas Hay otras miedos Entonces sería la inversión Que uno es garantía Del otro Claro Ah no Claro Es como si tú te sueltas Me caigo al abismo Y si tú me sueltas Igual Entonces están agarrados Pero terriblemente Y lo peor es que El miedo es tal Que no se dan cuenta Que esto es obvio No Y todo el mundo se da cuenta Efectivamente Los políticos Tienen cierto manejo Ella no tiene experiencia Política Entonces no sabe manejarse En estas situaciones Y Chávarri Pues tengo que ir terminando Lamentablemente ya Y Chávarri ¿Cuál es tu...? A Chávarri yo lo veo Como una personalidad Cerrada Introvertido Desconfiado Pero en este momento También lo veo Con mucho miedo Y que no ve la realidad No está viendo la realidad Es como que en este momento De terror A que lo investiguen Lo único que está haciendo Es aferrarse A Keiko Como si Keiko Fuera la madre protectora Y lo que no sabe Es que Keiko También se aferra a él O sea son dos huérfanos Dos huérfanos Ahora pero En el caso de Chávarri Digamos No ve la realidad Al punto Que ya no hay Yo creo quien se pronuncie A favor de su salida Que falte Porque ya todos Sus propios fiscales Por ejemplo Llamó a todos los jefes De los fiscales Digamos a nivel nacional De provincias Y de 34 31 No le dieron su apoyo Ayer Fiscales de lavado de activos Han dicho Que se vaya Y hay Fiscales supremos Que le han dicho Que se vaya La población Se ha organizado Y hay una marcha A las 6 de la tarde Que la gente va a ir Masivamente Para que se vaya Pero él dice Hay aquí un acoso mediático Una persecución política Claro Él no se Él Lo que no se da Él sabe Pero tiene terror Porque el acoso Es de Puede haber Pero por qué Hay una causa No es que los medios Están trastornados Hay un Es porque La forma Como fue nombrado Y quienes lo apoyan Pero él evade Y entonces Solo se refiere a la forma Me acosan Es como que acá Yo me quiero robar Las cosas de este set Y me sacan Empujones Y yo digo ¿Por qué me empujan? Bueno, porque quise robar Pues Entonces Todo es con causa La gente tiene que saber Que no hay nada Quien se queda con un lado De la historia Pero no reconoce Lo que está a la base De esa reacción Pero eso es típico Típico de la gente Que tiene rasgos Psicopáticos Entonces Solo se dan cuenta Solo te hablan Del presente Por eso Para lo que ven De lo manifiesto Pero no de lo oculto Y el oculto Glatzer Es 90% Solo ves el 10% Bueno, y el 90% Que hemos visto De Chavarri Claro, él no quiere recordar Porque juega en contra Claro, claro Y a Moisés no quiere hablar De lo que él considera Si hubiera sido Claro, pero Acá el peligro Es que como Somos una sociedad Muy concreta Y muy infantil Solo vemos lo externo Sí, pues Por eso es que Durante años Nos han robado Pero la gente No cree Porque corrupción Es un término Muy abstracto Para una sociedad Concreta Corrupción Sería Si te jaran La parte del bolsillo Ahora, pero sí creo Que si para algo Han servido Hemos dado un avance Son que han vinculado Que la administración De justicia Que nos compete A todos Está en manos De corruptos Y tal vez el audio Ahí donde nos El audio ha sido concreto El audio ha sido concreto Hemos escuchado Hay gente que dice Bueno, yo soy como Santo Tomás Solo creo lo que veo No sé cómo es No, eso es una ser infantil Pero en esta sociedad No preparada Que no nos han enseñado A pensar Con una educación Puesta de lado Entonces la gente Es concreta Y ha sido concreto Escuchar Y por eso es que La gente Y por eso es que La gente Ahora, para terminar Regreso al presidente Vizcarra ¿Tú crees que esta actitud Que él La mejor administración Que tiene De ese lado De poder Que todos tenemos Dejando de lado Lo que inicialmente Era su acción Más sumisa Por los anuncios Que ha hecho En los últimos días Te lleva a hacer creer De que ha decidido Que si el Congreso No hace las reformas Que lo va a cerrar Está decidido Porque no le queda Otro recurso Y porque creo Que ha potenciado Sus aspectos mejores Ha sido Una formación Alta política Pero en curso Súper intensivo O sea, no crees Que él es Como ese cuento De ya viene el lobo Y que No, no, no No le queda Otro recurso Pero además Va a tener que ir Más allá Va a tener que Convocar a constituyente Va a tener que Constitución O sea, acá Él tiene que empezar A avanzar No le queda Otro recurso Ajá, porque la gente No se va a contentar No, no, no No nos vamos a contentar Con eso ¿Qué nos vamos a contentar? Acá hay Pendientes en esta patria ¿Y tú crees que Keiko Ya no gana? No, no, no Keiko está perdida Desde hace Por lo menos Yo lo veía La veía perdida Por la autodestructividad Que tiene Ella sola Se golpea Ella sola Se dispara Los pies Irreversible Crees tú Ya lo de Keiko Fujimori Claro, claro Yo creo Ahora Hay otros personajes Que no hemos visto Aramayo Cuando uno veo El Google de Aramayo Y que ha sido acusada De extorsión Me espanta Pero es agresiva Y tiene experiencia Entonces ya La está sacando ya Las últimas huestes Que le quedan Porque es ella Y Letona ¿No? Letona Ellas dos son las que últimamente Están Claro Y Letona Que habla de la institucionalidad Y de la academia Es imperturbable Y me decían Que Yesenia le dice maestra Me contaba ayer un periodista ¿No? Ya bueno Pero digamos Cuando ella hace reseña Referencia a sus maestros Habla de fantasmas O sea que de repente No es un halago Claro Claro Y hay que dejarla En su sitio también Quizás Letona Sea maravillosa Es una profesional Inteligente Pero tampoco Es una lumbrera Pero ella misma Habla de la institucionalidad Y la academia Pero eso Ni el país No se necesita Después de haber escuchado Los audios En las orejitas De la gente Acá Ya no hay otra cosa Carmen González Ha estado con nosotros Excelente como siempre Carmen Muchísimas gracias No, no Gracias Son mis hipótesis No, no Sin duda Pero nos ayuda muchísimo Entender muchas de las cosas Que están pasando Muchísimas gracias Voy a una pausa En un instante Estamos aquí En No Hay Derecho Ya regresamos En No Hay Derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Luisa Chimanca Es una defensora Nomadxiguenga De San Ramón de Pangoa En Junín Esta protectora De los bosques Y de la tierra Nos cuenta su historia Hasta diciembre de 2017 Se registraron 169 conflictos En todo el Perú De este total El 84% Son conflictos Socioambientales Únete a la campaña Yo Defiendo Y defiende a quienes Como Luisa Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Conoces al juez De tu localidad? ¿O cuáles son Sus mejores sentencias? Las reformas De transparencia En el poder judicial Ayudan a generar Condiciones Para una mayor Independencia A mayor acceso A la información Menos posibilidad De corrupción Más información En www.justiciaviva.org.pe Ya te he dicho Patricia Que me molesta Verte andando Con ese cholito Mira nomás Mira esa traza Además chato Pelotrinchudo Micio todavía Ay mamá No exageres Además solo somos amigos Sí Solo amigos Si todas mis amigas Te han visto Ya te digo Si te veo otra vez Con el Cholo Quispe Hablaré con la directora Para que lo saque De colegio ¿Cómo te vas a rebajar Con esa gente? No, no, no No hay derecho No, no, no Nadie puede ser discriminado No importa su raza Condición social o económica Todos merecemos ser tratados Por igual Y con el mismo respeto Porque no hay derecho Es un mensaje De IDL Radio Justicia Viva Y esta emisora Siga en sintonía De No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Son las 8 y 24 minutos De la mañana Y hoy ha venido a visitarnos José Hernández Él fue ministro de Agricultura En el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski Fue además y trabajó De manera muy intensa En el plan de gobierno De ese De este gobierno Porque digamos El presidente Vizcarra Fue vicepresidente Del gobierno de Peruanos Por el cambio Fue una Digamos Conoce mucho Al presidente Vizcarra Se habló de él Al comienzo de O al inicio De ese gobierno De que podría tener Algún nivel de participación Inclusive en el gobierno Se hablaba que podría ser ministro Inclusive algunos dijeron Podría terminar siendo Primer ministro En fin Eso no se concretó Pero él Ya desde el ámbito privado Desarrolla otras actividades Pero siempre es bueno Recoger opinión De alguien que Conociendo a los actores Y viendo la política Inevitablemente Puede darnos opinión Sobre lo mismo Señor Hernández Que gusto saludarlo Buenos días Muy buenos días Gracias por el intermedio A todos los que nos ven Por las redes Y los que nos escuchan En la radio Muchísimas gracias Así como este saludo Felicitar A todos aquellos Hombres y mujeres Que nos permitieron La paz Y la tranquilidad Con la captura Del cabecilla Del terrorismo Y su cúpula Y la sentencia Que ha habido ayer También ha sido Y me parece No solo Buena y manifesta Como sentencia Si no hacerlo coincidir Con la captura De Mael Me parece En un ratito Vienen dos miembros Del GEIN Que capturaron Exactamente Veintiséis años Que se cumplen hoy Y que para aquellos Que vivimos Esos momentos Álgidos Momentos terroríficos Nos traen muchos recuerdos No, no Sin duda Sendero Luminoso Fue Que entiñó de sangre El país Y eso es una cosa Que no debemos olvidar En un ratito Vienen dos ex miembros Del grupo de inteligencia Del GEIN Para contarnos Eso que tenemos Por otro lado Bueno Aquí Gracias por la invitación No, no, no Para conversar sobre temas Me acuerdo que una de las primeras personas Con las que conversamos Una vez se instaló El gobierno O estaba por instalar El gobierno De Martín Vizcarra Fue con usted A propósito De leer un poco El contexto Y ver que podía pasar Pero varias las cosas Que en ese momento Las poníamos En tono Como todavía De condicional O incertidumbre Se han ido develando Con el transcurrido De los tiempos El presidente de la república Sobre todo a partir De 28 de julio Ha marcado la cancha Y desde ahí Es que se está discutiendo La política ahora ¿Cómo lo ve al presidente Digamos En su accionar cotidiano En el ejecutivo Y también En lo que políticamente Él quiere impulsar Como las reformas Que anunciaron? Sí, mira Yo digo Y además los televidentes Los distintos analistas Concuerdan en lo siguiente Para entender Lo que está haciendo El presidente hoy Hay que analizar El contexto previo En el cual Él se desarrollaba ¿No? Tenemos tres poderes Constitucionales ¿No? El poder ejecutivo Por un lado El poder legislativo Y el poder judicial Pero desde el año anterior Con el escándalo De la bajada Luego con los audios Entonces como que Entra la calle A calentarse Respecto a dos De estos poderes Principales Eso no quita También que La gente estaba Un poco descontenta Con el poder ejecutivo En ese momento La pregunta es Claro Tenemos Tres poderes Constitucionales Que deben encarnar Las aspiraciones Los deseos Las expectativas De la población Pero no los estaban encarnando Entonces Cuando la gente Comienza a manifestarse El presidente Asume Como jefe de estado Una posición Y encarna La petición Del pueblo Y se lleva adelante Toda una serie De planteamientos Aquí es donde Él está demostrando Ya Lo que usted ha dicho Marca la cancha El 28 de julio Y vamos para acá Evidentemente Eso ha traído Como correlato Ciertas Ciertas disputas Tensiones Sin duda Con el Congreso Sobre todo Tensiones Y que yo creo Que ambos poderes Y también el Poder Judicial Están Están por los cambios La situación Es cómo conversamos Cómo nos ponemos de acuerdo Para llevar estos cambios adelante Y lo más pronto Que sea posible Pero el presidente De la República Ya por lo menos Es la tercera vez En la que dice El Congreso No está actuando Al ritmo del Ejecutivo Y eso lo ha llevado En términos políticos Inclusive A decir Lo que era impensable Hace tan solo dos meses Que él inclusive Está pensando La posibilidad De hacer cuestión De confianza Y de salir al Congreso Si es necesario Es decir Ese es un dato nuevo En el accionar del presidente Si el Congreso No se pone Digamos En sintonía Con lo que él está Mandando Esa situación ¿Qué le dice En términos de lo que viene? Porque efectivamente Lo que hay que buscar Es resolver el problema Claro Una vez que ha marcado La cancha Él ya no puede Dar un paso atrás Porque ya marcó Hacia dónde vamos Y cuál es Qué es lo que estoy persiguiendo En función De lo que quiere la población ¿Cierto? En ese escenario Él y la población Quieren algo más rápido Y ven que El Congreso Todavía no había tomado Una decisión Obviamente Las expresiones De un político Son expresiones políticas Y siempre se habla De lo que Le da como prerrogativa A la constitución Y las leyes Y yo las tomo siempre Como unas expresiones De carácter político El político Manifiesta un poder Tanto en el ejecutivo Como en el legislativo ¿Cierto? Y como decía Un primer ministro Italiano Aquel que no ejerce El poder No debe tener el poder O decía El poder no desgasta Lo que desgasta Es no tenerlo ¿Recuerdas? Sí, sí, sí Claro, claro ¿Se acuerda de eso? No, sin duda Entonces ahora Él está tratando De ejercer eso En representación De lo que quiere La mayoría de la población Y el congreso Yo tengo entendido Yo he conversado Con varios Amigos de los distintos grupos Parlamentarios Y ellos quieren llevar adelante Lo que están discutiendo Es cómo 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 lo hacen Y qué medidas salen Primero Pudiera ser que Eso sea materia de conversación Porque aquí hay otro elemento También De la política Que creo que Por estas tensiones No se está considerando Ajá La política También es conversación La política Es discusión de ideas La política Es llegar a acuerdos Y la democracia También es acuerdo Es concertar Y llegar a consenso Ahora, pero claro Justamente por eso Llama la atención Que un escenario como este Hace tan solo unos pocos días Hayamos conocido Las reuniones entre Keiko Fujimori Y el presidente Vizcarra Además puestas sobre la mesa Por Keiko Fujimori Como un elemento No para acercarse Al ejecutivo En términos de buscar Una salida A esta crispación Sino más bien Con el interés De descalificar Al presidente de la república Para salvar al fiscal De la nación Entonces Eso que pudo haber sido Efectivamente Una manera de acercarse En temas comunes Ha terminado siendo Más bien La manzana de la discordia En los últimos días Claro Eso hace Ya el presidente Lo ha admitido Como un error Pero hace también Un escenario Constituye un escenario De turbidez Porque entonces Ya uno Como que no puede conversar Sin embargo Yo soy de las personas Convencidas Que las soluciones Del problema También están No solo en ponerlos En empujar En empujar Esa solución Sino también En concertar Porque todos queremos Lo mejor para la población Todos queremos Lo mejor para el país Y yo no creo Que los partidos Quieran suicidarse No haciendo Lo que la población Está exigiendo En este momento Ahora Pero si uno ve Las encuestas Daría la impresión Que lo que usted Acaba de decir Que está marcado Por el sentido común Yo pienso lo mismo No marca la pauta De algunos políticos Porque si yo fuera Sobre todo el fujimorismo Que tiene un poder importante En el Congreso de la República Y ve hoy día La aprobación que tiene Y la que tiene Keiko Fujimori Era como para que Hace dos meses Se dé cuenta Que la ruta Que están siguiendo No es la que les conviene Políticamente Pero siguen en esa ruta Ese es el problema Mientras el presidente De la República Ve que su actitud Le sube puntos Keiko ve que su actitud Le baja El presidente Sigue buscando subir Y ella sigue buscando bajar Entonces es una cosa Incomprensible Yo creo que ayer Ya el presidente Del Congreso Ha marcado también Un programa De celebridad A los Ha dicho que van a tener Sesión permanente Sesión permanente Eso me parece Una sesión abierta Te lleva a que Empieza hoy Y termina Cuando debe terminar Y sobre todo Si eso Agiliza la toma De decisiones Empieza por las cuestiones Judiciales Y me imagino Que vendrán las cuestiones Políticas inmediatamente Porque son dos temas Dos tipos de temas Un tema judicial Que es el Consejo Nacional De la Magistratura Del Poder Judicial Y el otro son los temas Políticos Encarnados aquí En la no reelección Básicamente Ahora pero lamentablemente Dos temas que están Estrechamente vinculados Porque se dice Y le pregunto por eso Que una de las motivaciones De la política hoy De no avanzar En las reformas En el propio sistema De justicia Es porque tienen cuentas Pendientes en la justicia Ese es el otro problema También El problema Por eso yo siempre Lo cito Lo sitúo En el contexto El público La población En general Ve que El gran aparato Del Estado En su conjunto De los poderes No le resuelven Los problemas Y que para La solución De esos problemas Se cometen Una serie De irregularidades Llamémoslo así Visos, delitos Viene corrupción Hay una serie De intereses personales O de grupos Que están limitando Esos avances No ven que Los solucionan Esos problemas Y aquí Es que La corrupción Ha llegado a todos los niveles En todos los niveles Del Estado Hay corrupción Hay corrupción No solo Ejecutivo Legislativo Hay en todos los niveles Nivel central Nivel regional Niveles locales Yo lo he vivido Desde el sector privado Hemos visto muchas cosas Cuando he estado de ministro También he tenido que estar Con los ojos bien abiertos Porque por ahí Se puede colar algo Pero la población Siente eso ¿Cierto? Y entonces A veces se entiende Que alguien no quiere avanzar En una dirección Que quiere la población Porque tiene algo pendiente Y esa es la imagen Que creo que todos los políticos Deben borrar ¿No? Vamos a avanzar Por lo que quiere la población Pero ese es el escenario De disputa Señor Hernández Porque el presidente De la república Ha dicho en CNN hace poco Los corruptos Se están organizando Para evitar la reforma Y la gente que lee eso Viendo la televisión Dice Entonces Los que están obstruyendo En el congreso Que se avance en esto Son corruptos también Digamos Es una ecuación Muy fácil de resolver Para la gente Pero el presidente El que está Marcando y poniendo Ese énfasis Lo que pasa Como te dije al comienzo Son expresiones políticas Porque el presidente Es un político Son expresiones políticas Que marcan la cancha Para buscar celeridad En los temas Y evidentemente Eso encaja Con lo que piensa Lo que la gente quiere La población Por eso decía Que los otros poderes También Poder El legislativo Y el poder judicial También deben Engarnar Engarnar lo que quiere La población O sea ponerse En sintonía con la gente Para sacar adelante Porque si no Ellos son los que van a perder Ajá O sea la población Ve que alguien No va en el ritmo Que quiere la población Evidentemente No La población Lo desautoriza Ahora usted ha dicho Señor Hernández Más de una vez Que claro Estas son Consideraciones Afirmaciones Y propuestas políticas Porque vienen de políticos Pero así de político Ustedes lo tenían A Martín Vizcarra Cuando estaba En el gabinete O cuando estaba En el ejecutivo Cuando el presidente Kuczynski Ocupaba Digamos El cargo que él Hoy tiene Porque parecería Que más bien Ahí estuvo Un poco más Encapsulado Un poco menos Sí claro Lo que pasa Es que Llamemos en el argot Criollo Quien manda En el ejecutivo Es el presidente Ajá No manda El premier No manda Los ministros Quien sienta La política De lo que se debe hacer Es el presidente Ajá Y en ese momento Teníamos una política Distinta A la que ha Definido el presidente Hoy La hoja de ruta Nuestra Era una hoja de ruta De gobierno De un gobierno Que teníamos Una oposición Bastante Conflictiva Respecto a nosotros Recuerda que a nosotros Todos los días Nos atacaban Y en mi caso Yo lo veía Como un ejercicio De la política Yo no lo veía Que querían eliminarme Que querían sacarme Yo lo veía Como un ejercicio político El presidente hoy Ha marcado Ha marcado su posición Ha definido La política Que quiere Y va ahí Cuando El hoy presidente Era ministro Respondía A una estrategia Del ejecutivo Ajá Dentro de la cartera Del ministerio de transportes A usted no le ha sorprendido El cambio de actitud Del presidente Frente a las circunstancias Porque inclusive Cuando comenzó Mucha gente decía Está optando Por la misma manera De relacionarse Como Cuchinqui Mira Cuchinqui Como terminó Y resulta que el 28 de julio Salió Y era otro presidente A mi no me sorprende No A mi no me sorprende Porque lo que hemos Trabajado fuera de Lima Y vemos las necesidades Y viajamos con frecuencia Y vemos la presión De la gente Sobre determinados temas Finalmente tenemos Que optar por algo Eso no quiere decir Como a mucha gente habla De que son medidas populistas Claro En algún sentido Pueden tener razón De que porque Uno toma la visión Del pueblo Pero no es Estrictamente así Sino que Uno tiene que saber Cuando Cuando Baja la tensión Cuando Como decimos Abre las tapas De la olla Para que no haya Una ebullición Y salte la tapa Claro Entonces uno tiene que ver En política eso Y yo creo que el presidente Vio eso Desde el punto de vista La situación está muy tensa Están los tres poderes Cuestionados Algo tenemos que hacer Y voy a liderar Estos cambios Ese es el pensamiento Ahora pero le pregunto Desde lo que usted Si vio y de lo cual Usted si participó No debió hacer eso Kuchinsky Él hace un buen tiempo Es decir Si Kuchinsky Tenía esta actitud Uno meses después De haber Dice Porque No es que el fujimorismo Se puso beligerante Al mes 12 Se puso beligerante El día que se enteró Que había perdido la elección Al punto de ni siquiera Admitir que había perdido Porque eso ha movido Al fujimorismo Durante todo ese tiempo Son dos formas de hacer Política Diferentes Entre lo que hizo El presidente Kuchinsky Y lo que hace El presidente Vizcarra Ajá Pero que tienen Que tienen Consecuencias distintas También El presidente está Kuchinsky Tuvo que renunciar Y Vizcarra hoy día Está en la ola De su popularidad En el pico de la ola ¿No es cierto? Lo que se tiene que tener Y eso también lo sabe Él Porque además de político Es un ingeniero Y ha estudiado física Lo que tiene que ver Es que Lo que siempre he dicho yo Tenemos una ola Y él está en la cresta De la ola Pero la ola se mueve Porque fuerzas internas Que generan esta ola Y estas fuerzas En este momento Son políticos sociales Y económicas Entonces En la medida De que esto subsista Va a haber una ola Cuando esto comienza a bajar La ola baja Entonces lo que tenemos que ver Ah Y además Tiene una serie de agentes Que están tratando De que esta ola se va ¿Cierto? Claro, claro Y lo que él sabe Perfectamente Es cómo va a llevar adelante Toda una serie De otros cambios No solo estos No solo es cuestión Del referendo Cómo aceleramos La ejecución de obras Cómo aceleramos La reconstrucción del norte Cómo aceleramos La El control De toda la Seguridad ciudadana O sea Cómo hacemos Otros aspectos Para que luego La población Una vez después del referendo No diga Bueno y ahora Sí Porque muchos aspectos Del referendo En lo político No van a resolver Los problemas No van a resolver Los problemas Van a hacer Al 2021 Sí, sí Es verdad Y entonces Él por eso le digo No solo como político Sino como ingeniero Debe interpretar bien La ola Ajá Y siente que puede Ahí estar Claro Entonces ahí es donde yo Digo siempre Alguna vez Conversábamos ¿No? Con él Esto es como En un ejército Tienes un mariscal Y no tienes Capitanes Sargentos No tienes tropa Entonces no tienes un equipo Ajá Entonces ¿Y siente usted que el presidente Está solo ahorita? Que es él Y su popularidad Y nada más Bueno Las encuestas nos están demostrando Que él tiene una alta popularidad Y el resto de su Gabinete está bien rezagado Inclusive su primer ministro Claro Entonces Ahí es donde él también En este momento Tiene que trabajar intensamente Para que ese sea su soporte Porque si no tiene un soporte interno Más aún Teniendo una bancada Disminuida ¿No? No tiene No es No tiene buen soporte Entonces su ejecutivo Su gente Es la que tiene que darle el soporte Para resolver esos otros problemas Porque ¿Qué pasa si mañana hacemos el referéndum? ¿Qué cree usted que va a pasar? Que puede no ganar Claro No Digamos que gana Ya Entonces ya Resolvimos el tema El día siguiente Dice Ya El día siguiente ¿Qué? Ya La gente va unos días Estar contenta con el resultado Ya está el referéndum Dice Ya ¿Y después qué? Entonces A eso voy O sea Anteponerme Y decirle Si alguna vez puedo conversar Con el presidente Sobre estos temas Bueno Está en la ola Está muy bien Hay otros que quieren Que baje la ola Pero la dinámica de la ola Va a depender también De cuánto Las condiciones Pueden no ser las mismas Después de que el referéndum Termino preguntándole por dos cosas muy concretas Villanueva le parece que es para estos momentos Como premier O creería usted No por él En términos personales Digo Por las circunstancias mismas De repensar Un tipo de Más que lo que piense yo Usted recuerda Soy amigo del presidente Y he estado ligado al gobierno Del presidente Kuczynski Y no quisiera que lo tomen Como una cuestión personal Pero más que mi posición personal Es el sentimiento de la gente ¿Y qué dice el sentimiento de la gente? El sentimiento de la gente Es que el resto del ejecutivo O gran parte del ejecutivo No está dando la talla Ajá Y eso es lo que debería el presidente repensar Repensar Mire, aquí es importantísimo Así como Le decía al comienzo Algo sobre el poder Es importantísimo lo siguiente Winston Churchill decía siempre Los políticos Deben tener la capacidad De predecir Lo que pueda ocurrir mañana El próximo mes Y el próximo año Pero deben tener la capacidad De poder explicar Si es que eso no ocurre De acuerdo Totalmente de acuerdo Y la última ¿Estuvo bien la reunión De Vizcarra con PPK? ¿Le parece políticamente? Mire Mire, yo he sido una de las personas Que eso sí lo puedo decir Que he hablado con el presidente Varias veces De que independientemente De lo que haya sucedido Independientemente Siempre es bueno conversar Sobre todo Con una persona Que en este momento No está pasando por un buen momento En lo personal Yo estoy en contacto Con el presidente Kuczynski Kuczynski, claro Claro, usted tiene una relación Además Digamos De un tiempo largo Pero no Pero políticamente ¿Le parece bien Que Vizcarra haya ido A hablar con PPK? Se puede interpretarlo Como lo ha interpretado La oposición De que es más de lo mismo De que están tramando algo Yo no creo Ha sido una reunión Más que nada personal Por la situación Que está pasando El presidente Kuczynski De acuerdo Que una reunión Que de solidaridad Diría usted Yo diría En lo personal No en lo político De acuerdo Una cosa más personal Tengo entendido Que no han conversado Sobre temas De otra índole Cada vez que yo Converso con el presidente Hablamos de las cuestiones Familiares En lo personal Y terminamos hablando De lo que él quisiera Para el país Él por ejemplo Muchas veces me ha dicho Yo quisiera que Martín Porque así se expresa Que Martín tenga éxito Que el país tenga éxito Que la economía mejore Hay que aprovechar el momento El país no necesita Confrontaciones El país necesita paz No siente él Como algunos sentían En un momento Que lo ha traicionado Vizcarra En todo lo que hemos conversado Yo nunca he escuchado Al contrario Siempre es el deseo De que le vaya bien Y es el deseo No solo que le vaya bien A Martín como presidente Porque en la Brasil Somos amigos Sino Que le vaya bien Porque el país No puede estar En esta pelea constante Yo siempre he dicho No podemos estar peleándonos Permanentemente Una cosa es mostrar una posición Una pelea inicial Y otra cosa es Ok, ahora nos sentamos a conversar Porque el país Necesita 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 Ya regresamos en No hay derecho No 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 Hasta allá de corrupción, hasta allá de impunidad Hasta allá de contemplación, recuperemos la dignidad Hasta allá de corrupción, hasta allá de impunidad Hasta allá de contemplación, recuperemos la dignidad Mi nombre es Júber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Ochoña Venimos luchando hace más de tres años Para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales Que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar Ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa Mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos Únete a la campaña Yo Defiendo Y apoya a quienes como UBER defienden su derecho a la vida y a su tierra ¿Sabías que el Poder Judicial es la segunda institución estatal con más baja aprobación ciudadana? Sin embargo, hay jueces, juezas y trabajadores judiciales que buscan mejorar la justicia Como el sexto juzgado de paz letrado de comas Reconocido con un certificado ISO 9001 Por reducir el proceso de alimentos de 132 a 35 días Más información en www.justiciaviva.org.pe Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Siga en sintonía de No Hay Derecho No, 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 no hay derecho No, no, no Son 38 minutos de la mañana Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Y hoy, como mencionaba más temprano, es un día muy especial Es muy importante Y es muy especial para la democracia Porque un grupo de policías con mucho talento, con mucha valentía, le devolvieron al país la fe de que era posible acabar con Sendero Luminoso, esta agrupación criminal que junto con el MRTA tanto daño nos hizo. Este era un grupo de policías que tenían, yo diría, dos características principales. Eran patriotas, pero eran personas que se habían formado en inteligencia y entendieron que la mejor manera de resolver y combatir a una agrupación fundamentalista y criminal como Sendero Luminoso era rompiendo su estructura y cogiendo a la cabeza. El 12 de septiembre del año 92 capturaron a Diego Guzmán. Y hoy día hay que hacer un reconocimiento a esos policías que se la jugaron, hicieron un trabajo extraordinario. Guillermo Bonilla, comandante de la policía en retiro, fue uno de los principales integrantes de este grupo que tanto debemos a estas alturas reconocer como país. Comandante Bonilla, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias por venir a compasar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, muchas gracias. En un día tan especial además. Efectivamente, 26 años, ¿no? 26 años, ¿verdad? Porque fue el 12 de septiembre del año 92. 92, no, un 12 de septiembre. A estas horas, hace 26 años, estábamos todos ya desde dos días antes, totalmente concentrados, todos en la calle, vigilando varios inmuebles. ¿No? Varios inmuebles. Porque esperábamos algunos detalles para comenzar, ¿no? Como decía Benedicto, en cualquier momento se desata la tormenta. Benedicto Jiménez, que lo acaba de mencionar, que al margen, digamos, lo que le pasó en los últimos tiempos y las denuncias que puede haber tenido y varias de ellas están conduciéndose como corresponde, fue fundamental en el jeigno, ¿cierto? Yo creo que es uno de los personajes menos reconocidos de una gesta que fue realmente que tuvo a él como protagonista, ¿no? Sí, yo creo que sin él esto no hubiera ocurrido. Porque se atrevió, se atrevió a cambiar todo. Hay que hacer un reconocimiento, creo que nos cansaríamos de mencionar, ¿no? Los méritos que él tuvo y todo lo que tuvo que hacer. Él nos trajo, primero, visionario, ¿no? Cómo cambiar una estrategia. Teníamos diez años de lucha contra el terrorismo. Diez años. Y era necesario que a fines de la década del 80, con esos diez años que habíamos tenido de una u otra forma experiencia en la lucha contra el terrorismo desde la policía, sin embargo, Sendero crecía. El terrorismo crecía. Casi a nivel nacional habían las acciones terroristas. Y ese crecimiento, digamos, tenía una sola consecuencia. Sangre, terror y muerte. ¿No? Cuanto más crecía, más de eso había, ¿no? Más dolor, ¿no? Más destrucción, porque ese era el objetivo de Sendero. ¿Y cuál fue, digamos, esa visión que ustedes sacaron adelante? ¿Por qué ustedes dijeron la manera como se había venido haciendo las cosas hasta ahora no era lo que nos iba a llevar a resolver este problema? Claro. Diez años después teníamos que hacer una gran reflexión, ¿no? Que eso nos permitió llegar a la conclusión de que tenía que haber un quiebre estratégico en la lucha contra el terrorismo. Cómo nosotros habíamos estado trabajando desde que se inició el terrorismo en 80 hasta fines de la década del 80, y al inicio del 1990, habíamos logrado capturar a mucha gente, muchos terroristas, que eran los que materializaban los atentados terroristas. Y éramos muy capaces. O sea, los autores materiales. Los autores materiales. Los que estaban directamente vinculados. Por supuesto, ¿no? Había mucho arte en los investigadores. Podían determinar quiénes eran y lograban incluso su captura. Y muchos estaban en la cárcel. Es verdad. ¿No? Sin embargo... Pero el señor seguía. Sin embargo... Sin embargo... O sea, el terrorismo seguía. Seguía. Ahí había que ver un quiebre estratégico. Y la reflexión después de 10 años, llegamos a la conclusión de que había que cambiar la estrategia. Ya no dirigir todo el esfuerzo a capturar a los que materializaban los atentados terroristas, sino a quienes dirigían el atentado terrorista. Pero eso surgió del análisis, ¿no? Claro. Tuvo que haber una experiencia. Del aprendizaje. Del aprendizaje. Del aprendizaje. Fue muy interesante llegar a esa conclusión, ¿no? Y conclusión que, digamos, finalmente terminó acabando con... Pero hubo un detalle más, ¿no? Porque después viene el reto. Entonces, si ya llegamos a determinar de que ahora tenemos que cambiar la estrategia, entonces... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, no? Y ahí vienen las cosas. ¿Y con qué lo hacemos? Ahora vamos a entrar a detalles de eso y voy a dar la bienvenida al general en retiro de la policía, Claudio Tello, que son todos los personajes que debemos, digamos, no solo reconocer su entrega, su valentía, sino su capacidad para poder haber hecho que recuperemos, como decía en ese momento, la fe en que era posible derrotar este grupo terrorista junto con el MRTA también en otro momento. General Tello, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir y de verdad que un saludo, una felicitación que creo trata de resumir y condensar todo lo que la gente está diciendo en las redes también a favor del trabajo que ustedes hicieron. Gracias a usted por la invitación y la disculpa del caso. El tema... El tráfico. El tráfico es terrible. Pese a haber salido, sí, en punto en mi casa diciendo en una hora, ahora aún no llega, pero así es y nuevamente le agradezco la invitación y, bueno, una fecha como hoy que la recordamos siempre y emocionados, pero a la vez también que nos sirve de reflexión viendo la noticia, o escuchando la noticia, viendo algunas entrevistas el día de ayer que le hacían por este tema de la sentencia. En el caso Tarata. En el caso Tarata, este... la verdad emocionado y hasta a veces triste porque escuchaba el relato de las víctimas y cómo el Estado hasta ahora no ha sabido reponer a estas víctimas... Reparar. Reparar todo ello y la verdad que a veces, este, me indigna eso. Ah. Y valga la oportunidad de esta sentencia para hacerle recordar a todos los peruanos pues lo que se vivió, lo que se sintió y lo que se hizo con la captura de este criminal que nos devolvió la esperanza, la fe y la paz que tanto hay en este... Ahora, pero no deja de llamar la atención general que ellos que han tenido que pasar 26 años para que se les condene por un delito que se cometió en el año 92. Estoy hablando del caso Tarata, ¿no es cierto? Hay muchos casos que demoraron muchísimo. Pero que es bueno también, porque creo que eso ha sido pensado de esa manera, para tratar de hacer coincidir esos dos hechos. Los 26 años de la captura de Abimael Guzmán y la sentencia, ¿no es cierto? Que le dicen al país que es verdad, tarde, pero que es posible dar cuenta de la dimensión de lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Yo diría que esta condena, esta sentencia, va a ser simbólica, porque en realidad ellos ya tienen cadena perpetua, pero les sirve al pueblo para hacernos recordar lo que fue esta organización criminal, ¿no? Con todas estas imágenes que se han vuelto a ver y hacerles recordar o enseñarles a los jóvenes sobre todo lo que fue toda esa masacre, lo que hicieron ellos. Muchos jóvenes no lo desconocen, se dejan llevar a veces por estos elementos que todavía están en una guerra ideológica en donde el Estado no ha sabido responder. Ahora, General, cuando usted o Comandante Bonilla, cuando ven, por ejemplo, que hace tan solo un par de años, sino un poquito más, el Movadev casi se inscribe como partido político, lograron conseguir 300 mil firmas. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hemos dejado de hacer como sociedad para que gente todavía se deje llevar por quienes reivindican lo que hicieron los senderistas sabiendo que fue sangre y terror lo único que hicieron? Claro, a pesar de todos estos años, creo que no hemos aprendido la lección. Si bien es cierto, se ganó en lo militar, pero la lucha ha continuado en lo ideológico y político, y ahí tiene una gran responsabilidad el Estado peruano, los gobernantes, los partidos políticos, aunque creo que no hay partidos políticos. En esa batalla nos vienen ganando, y es esencialmente responsables de los gobernantes. La DIRCOTE, dentro de sus posibilidades, sola, se enfrenta a toda esta lucha, pero esta batalla, en lo ideológico político, la estamos perdiendo, y en lo legal, ahí están los hechos. Entonces, ahí es donde debemos apuntar. En las universidades donde mayormente captan este grupo terrorista, ¿qué parte del Estado hace lo contrario? No, pues no hay. No hay. Como pasó en la época de la violencia. Claro. Los partidos salieron, el Estado cláudicó y Sendero ganó algunas universidades. Claro, como dice el general, efectivamente, el trabajo de la policía fue eficiente, eficaz, y lo sigue siendo. Y logró contener a esta organización, tal así de que su proyecto, que tenía Sendero Luminoso, de llegar al poder a fines de los 90, a fines de los 90, quería llegar al poder. Sí. ¿Es cierto? Eso quedó truncado, quedó truncado. Pero eso fue por una acción policial, policial, desde la inteligencia, desde la investigación criminal, desde la especialidad del policía, logró, como te decía al inicio, porque cambió la estrategia, después de un gran aprendizaje que costó mucho. Se cambió, y se hizo mucho para lograr este objetivo, porque este objetivo no fue una casualidad, porque se tuvo que crear una estrategia, se tuvo que modificar una organización, crear técnicas y procedimientos, crear principios y valores, porque como tú sabes, esto se ha demostrado en el mundo, que la policía, la única en el mundo, que ha sido capaz de demostrar que luchar contra el terrorismo, no significa utilizar la violencia, y nosotros hemos dado una lección en el mundo entero, que la violencia no se combate con violencia, ya había mucha violencia en esa época, por lo tanto no teníamos que ponerle pero ni siquiera una gota más, ni una gota, sin embargo, dado el golpe mortal, donde Sendero a partir de ahí comienza prácticamente a destruirse, pero teníamos que darle el puntillazo final, ahí viene el trabajo ya de las otras instituciones del Estado, ahí viene ya el trabajo ideológico, político, legal. Y ese es como dice el general Tello, donde menos se ha avanzado. Donde menos se ha avanzado, mira, como tú dices, 26 años después, ¿cómo puede ser que el trabajo legal dé del Estado? No, y eso que, ya, el trabajo legal, y eso es en la justicia, pero en la política, lamentablemente en este tema, lo que ha marcado son dos cosas, el desinterés o la demagogia. Entonces los políticos que salen a maldecir, que todos desgraciados y todo, pero no van a las universidades a discutir y evitar que estén, ¿no es cierto? No, no es exactamente eso, sino que con su accionar han hecho todo lo contrario. Exactamente. ¿No es cierto? Porque ahorita tenemos, pues, partidos políticos que parece, en muchos de ellos, parecen bandas organizadas. Sí, pues. A mí me parecen organizaciones criminales, que eso se está bien. Y lo paradójico resulta que cuando los investigan por criminalidad organizada, se arañan y se arranan la vestidura y dicen, nosotros no somos organización criminal, cuando en realidad a veces parecen y son de hecho, ¿no? Le voy a pedir a mis colegas de la radio que ven un par de minutitos, por favor. No siempre se tiene a dos personas tan elitos de aquí para conversar con esto, para ir cerrando esto. General Claudio Tello, vi que quería decir algo y lo interrumpí con esta noticia. No, lo que es reafirmar que no hemos aprendido la lección. Cuando siempre nos preguntamos qué tanto se ha hecho para revertir toda esta ideología, o ir contra esta ideología asesina, cuando de pronto decíamos, ¿cuál fue el caldo de cultivo para que el sendero agarrara fuerza? Y sí hemos logrado revertir todo ese origen. Por ejemplo, en el tema de la corrupción, en el tema del friaje donde mueren tantos niños. Yo le comento algo así, pequeño. Cuando nos tuvimos detenido a Lima con Guayascachi, que hoy está prófugo. Conversaba con él en el interrogatorio y le preguntaba cómo se sentía al ver a una niña, Rosana, si creo que no me equivoco, que quedó amputada de la pierna en el tema de Tarata. ¿Cómo se sentía, como persona? Vanessa. Vanessa. ¿Cómo se sentía ella, o él, frente a todos estos hechos de tantos muertos? Y fue su respuesta. ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros? Porque ustedes fueron los que colocaron el coche bomba, ¿no? Es el Estado el que tiene la culpa porque esa niña no debería estar ahí, sino en un colegio. ¿Cuántos niños mueren por el tema del friaje? ¿Y qué hace el Estado? ¿Quién es más asesino? Nosotros o ellos. O sea, todos esos hechos, durante este tiempo, ¿qué cosa ha hecho el Estado? Claro, y siempre va a haber un aventurero, un populista, alguien que va y levante esa bandera. Entonces, siempre escuchamos que si Sendero sigue siendo una amenaza, que si Sendero sigue siendo peligroso, lo va a hacer mientras nosotros le demos ese espacio y no logremos revertir todo lo que originó esta violencia. Comandante Bonilla, para terminar. Sí, hay que sacar lección. ¿No es cierto? Y creo que lo que hizo el G.I. fue una muestra, una pequeña muestra, pero muy significativa, de honestidad, de entrega total y de un trabajo en excelencia y en urgencia. Exactamente. O sea, los peruanos necesitamos alinearnos en esa línea, ¿no? Sí, pues. Alinearnos, porque, y sobre todo los políticos. Los políticos hoy en día tienen que alinearse. Menos demagogia, mayor acción en beneficio de todos los peruanos. Yo quiero agradecer al general Claudio Tello y al comandante Guillermo Bonilla por el trabajo, por haber venido esta mañana y voy a cerrar esta parte del programa diciendo que una de las cosas como el Estado trata a sus héroes es que, por ejemplo, ni el general Tello y el general Bonilla están en la policía, que pudieran haber estado en este momento haciendo las cosas magníficas que hicieron. Pero esa es la manera, pues, como responde a veces un Estado y una, lamentablemente, una persona que más conozco y lamentablemente tomó estas decisiones. General Tello, cuando me da muchísima la acción, por venir a... ¿Me permite solamente para hacer... Por favor, sí. Solamente decirle de que lo que caracterizó al Jeín fue el trabajo en equipo. La unión de unos policías de la AERICOTE que trabajó con esa pasión para poder combatir a toda esta lacra. Y es lo que pedimos nosotros al Perú, a todas las autoridades, que nos unamos, que aprendemos esta alención para poder sacar adelante nuestro país. No es posible de que nos estemos peleando unos a otros y sigamos... Que el país esté de lado. Sigamos hundiéndonos en todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que saluda a todos mis compañeros, a toda la policía y a la AERICOTE principalmente por esta hazaña que logramos. Muchísimas gracias a ustedes por el gran trabajo que hicieron. Tengo que ir a una pausa, regresa un instante. Le estamos haciendo derecho mil disculpas a mis colegas. Me he pasado unos minutitos, pero ellos comprenderán que ha valido la pena. Ya regreso. Ya regresamos en No Hay Derecho. No, 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 no hay derecho. Miércoles 12 de septiembre del 2018, desde la central informativa con las noticias de la hora por RBC. La hora en el Perú, nueve de la mañana con cinco minutos. Temperatura en Lima, 17 grados centígrados. Martín Vizcarra no descartó cuestión de confianza. El mandatario de la República, Martín Vizcarra, invocó nuevamente al Congreso para acelerar las reformas en el ámbito político-judicial. En ese sentido, no descartó plantear cuestión de confianza. El presidente pone a este tema urgencia y así lo ha aplicado. Entonces lo que queremos es que lo transmite el Congreso. Incluso hay la posibilidad de pedir sobre este tema una cuestión de confianza para que el Congreso de una vez termina. Entonces todo respetando la ley. Richard Acuña cuestionó mensaje de Martín Vizcarra. Él está un poco equivocado al decir que hay demora en las reformas. Manifestó el congresista de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, como cuestionamiento a lo dicho por el jefe de Estado, Martín Vizcarra. Johnny Lescano cuestionó presencia de Héctor Becerril en Comisión de Constitución. El parlamentario de Acción Popular, Johnny Lescano, criticó la presencia de su colega de Fuerza Popular, Héctor Becerril, en la Comisión de Constitución del Congreso. No sé qué hace sentado aquí. Lo están blindando y no pasa nada, afirmó Lescano. 9 de la mañana con 7 minutos, Plano Internacional. Lula da Silva renunció a las presidenciales. El exmandatario brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, presentó su renuncia a las elecciones presidenciales por el Partido de los Trabajadores. De esta manera, quien iba a postular a la vicepresidencia, Fernando Haddad, ocupará el lugar de Lula. Transparencia de gestión. El candidato a la Alcaldía de Lima, Ricardo Belmond, dijo que de llegar por tercera vez al sillón municipal, hará una gestión totalmente transparente, cumpliendo fielmente su eslogan de campaña, Obras sin Coimas. Vamos a hacer lo que ya hicimos, pero mucho mejor, porque tenemos la experiencia que nos respalda frente a una ciudad cuyos problemas se han multiplicado, argumentó Belmond. Notas deportivas. Universitario se impuso sobre la hora. Universitario de Deporte superó por 2 a 1 a UTC en el marco de la jornada 2 del torneo clausura. El gol del triunfo llegó en el último minuto por obra del juvenil Antonio Osorio. Con esta victoria, el cuadro merengue se alejó 4 puntos de la zona de descenso. Claudio Pizarro se retiraría en el 2019. El delantero peruano Claudio Pizarro, quien milita en Werder Bremen de Alemania, reveló que sería complicado continuar con su carrera al concluir la temporada en 2019. Es difícil que siga jugando por un tema de decisión personal, comentó el atacante para un medio internacional. Infórmese con la verdad. Aquí en Radio RBC, 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Su voz es la voz del Perú. Yo soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años, lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017, se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes como Galo, defienden su derecho a la vida y a su tierra. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 9 y 10 minutos de la mañana, antes de entrar a nuestra hora cultural, quiero dar a conocer una preocupación que acaba de expresar Fernando Tuesta, que como ustedes saben, estuvo aquí el otro día conversando con nosotros y es que es la persona que más conoce sobre temas electorales, ha sido jefe de la OMP, y dice lo siguiente, que el predictamen sobre el Consejo Nacional de la Magistratura que va a pasar al pleno este jueves, o sea mañana, tiene, claro, algunos avances, pero ojo, digamos, se ha diluido parte de la propuesta que viene del Ejecutivo. El principal problema es que propone, escuchen esto, que la elección del jefe de la OMP y de RENIEC sea elegido por el Congreso entre los candidatos de una terna presentada por el Ejecutivo. Esto no solo contraviene, dice el modelo, de la elección histórica de los organismos electorales en el sentido que no interviene el Ejecutivo ni el Parlamento, sino que politice en el peor sentido la elección de los titulares de estos dos organismos electorales con mayor razón la preocupación crece cuando estamos próximos a tener una elección, no solo el 2018 que no alcanzaría, sino el 2021. Es decir, estos congresistas que no quieren hacer la reforma política ahora quieren elegir al jefe de la OMP por ejemplo de la RENIEC que son fundamentales para sacar adelante los procesos electorales. Por eso es que en la época de Fujimori tomaron el jurado, tomaron la OMP, tomaron la RENIEC para hacer el fraude que hicieron. Entonces, esto es el aviso de que eso es lo que quieren hacer y eso es una cosa que no hay que permitir hay que poner la atención en ese punto y Fernando, tú estás bien en hacer notar esa preocupación que compartimos por cierto plenamente. Son las 8 o perdón 9 y 11 minutos de la mañana. Voy a una pausa breve. Regreso porque iniciamos la obra cultural y tengo un entrevistado que seguramente como a mí me va a gustar lo que hace porque hace música, hace artes plásticas y realmente es muy interesante. Y ya regreso. ¿Sabías que actualmente existen 48 buenas prácticas en las Cortes Superiores de Justicia de Ica, Jusco, Pasco, Ucayali, Moquegua y Ayacucho? Estas prácticas buscan mejorar la atención al usuario, el acceso a la justicia y la celeridad de los procesos. Más información en www.justiciaviva.org.pe La Hora Cultural en No Hay Derecho Son las 9 y 12 minutos de la mañana esta mañana me visita José Luis Palomino. Realmente yo había visto algunas menciones en algún momento cuando revisábamos cosas para los temas culturales aquí en el programa pero he ido conociendo el trabajo que desarrolla y él se desenvuelve en dos ámbitos que son muy interesantes pero que tienen un desnudador común. Primero, las artes plásticas. Hace unos cuadros, trabaja con vinilo, él trabaja con pintura acrílica, pintura de autos y hace cosas realmente maravillosas que nos va a contar en un ratito pero también hace música. Pero ¿cuál es el desnudador común en la manera como él se expresa a través del arte? Y es que él tiene como una tarea fundamental la reivindicación de la cultura afro en el Perú y es que digamos él tiene y lo cuenta, lo ha contado en una excelente crónica que le hacen en la revista Somos hace un par de semanas también ¿por qué? porque él ha sentido y ha vivido esos procesos de discriminación tan arraigados y que son y se constituyen una enfermedad en un país como el nuestro. Lamentablemente somos tan diversos pero seguimos siendo tan discriminadores y racistas y es una cosa que si no juramos puede pasar lo que sea y el país no va a salir adelante. José Luis qué gusto saludarte muy buenos días gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana Gracias gracias por la invitación estoy contento de estar acá en el programa y dispuesto a conversar Sí Quisiéramos contar quisiera José Luis que me contaras estamos conversando antes de salir al aire un poco de cómo te vinculas poco a poco al arte y por qué a un arte que hace una clara referencia a lo que a ti te parece que no se resalta en sus valores y virtudes que es la cultura afro y que es una manera clara también de abiertamente luchar con una discriminación que todavía en nuestro país se mantiene hace poquito hemos estado discutiendo por un comercial de Saga Falabella que es espantoso ¿no es cierto? que es terrible siglo XXI Saga Falabella la que vende un montón haciendo un caso una publicidad claramente discriminatoria pero cómo vas combinando estas cosas ¿por qué te nace el trabajar con los temas afro y por qué digamos a través de este arte que tú has venido desarrollando en los últimos tiempos? Bueno yo empiezo a trabajar con los temas afro por lo mismo de la discriminación que ha sido una marca que siempre la he tenido en toda mi vida no quizás a veces nuestros padres mismos nos de una u otra manera nos van discriminando pero sin querer van reforzando el estereotipo de una ciudad discriminadora eso porque nos hacen creer que no nos van a hacer caso por ejemplo cómo se expresaba cuando tú eras niño en tu relación con tu padre o tu madre porque ahí es donde pasa a mí me ha pasado de chico varias cosas también que después con el transcurso de los años uno se da cuenta que no es tan bien y tiene que cambiar esa mirada Sí, bueno a mí me decían por ejemplo cuando yo quería hablar con mi padre en algunas oportunidades que lo amo con todo mi corazón y a mi madre también yo le decía papá quiero conversar contigo y él me decía este es el único momento que tengo para leer mi periódico además a los negros no les hacen caso así me iba diciendo cuando ya más grande cuando empecé a pintar yo un día estuve llevando un cuadro a una galería ya este porque ya la gente en Barranco y amigos galeristas que en ese momento no me conocían me decían Palomino tú debes ser artista tus cuadros están bien yo no había mostrado todavía lo mío y me lancé a buscar una galería en esa época Bruno Galerí de mi gran amigo Jaime Giga y él me dijo tú deberías tremendo Jaime sí, sí, claro tú deberías mostrar tus cuadros y bueno por ahí me invitan a una muestra de arte grande yo era poco tiempo que tenía en el arte y bueno me hacen que ponga mi cuadro para que lo vean y lo ve la galerista y toda la gente y luego yo estaba parado esperando pues que del comentario de mi cuadro y cuando viene me dice felicitaciones por ese cuadro seguramente que es de fulano de tal o sea o sea no te atribuían a ti el cuadro que les gustaba o sea veían ese cuadro y decían no puede ser que este lo haya pintado increíble y estamos hablando de hace cuánto cinco años más o menos imagínate luego este me invitaban así me seguían invitando y me seguían invitando y un día acá nomás cerca a una galería que está acá cerquita este me invitaron para una muestra colectiva y bueno el guachimán de la puerta pues este me para pues porque pensaba de que yo no era el artista y yo agarro y le digo a la dueña pues este y la dueña agarra con solo verme conversar con la dueña vino del guachimán y me levantó las cosas y todo cambió la manera cambió la manera o sea sin necesidad que yo le diga una sola palabra solamente por mirarme nada más ya te juzgo ya o sea y eso ha sido siempre para ti José Luis digamos un motivo para reivindicar la cultura afro y decir oye no es nuestra condición nuestra manera de ser nuestro color lo que debería abrirnos o salarnos puertas sino nuestro talento que tú de hecho lo tienes y seguramente mis colegas aquí van a ir poniendo mientras conversamos con José Luis algunas de las pinturas pero vayamos hablando de tu arte porque digamos de eso es de lo que se trata entonces digamos yo diría es un arte pop ¿no es cierto? porque usas colores además por tu vínculo porque tú te defines que tú vives en Barranco pero Barranco de atrás dices tú ahí donde están los talleres ¿no es cierto? de hecho yo llevo mi carro a un taller que está ahí a la vuelta ¿por qué? porque tú vives por ahí y tienes vínculo con este sector si yo soy barranquino cien por ciento bueno nací en Barranco y mi padre tenía un taller de publicidad cuando yo era niño y el taller de publicidad estaba alrededor de los talleres de mecánica claro y bueno siempre he vivido siempre estoy vinculado con los talleres de mecánica además tengo un espacio ahorita que me dan para yo poder pintar hacer mis trabajos dentro de un taller dentro de un taller de mecánica la gente a veces piensa que soy este mecánico pero no soy mecánico pero trabajo dentro de un taller que es mi mi fuente de inspiración se podría decir porque siempre estaba ahí ahora con respecto a mi técnica yo uso los insumos automotrices como las pinturas acrílicas los uretanos me gusta reciclar bastante al costado de mi taller hay una carpintería y cada cierto tiempo ellos echan fuera los residuos que le quedan y mayormente esos residuos son planchas de MDF son planchas de madera a la cual yo luego le doy el uso para hacerlo en mis cuadros y luego eso los llevo a las galerías eso es lo que ahora y trabajas mucho en vinil también porque pintas en discos ¿no es cierto? ah si si eso ha sido y has hecho figuras diversas de la cultura afro y del mundo en general ¿no es cierto? y tienes una anécdota muy interesante que me gustaría cuentes cuando estuviste en Luxemburgo y le regalaste un retanto que le habías hecho a si al duque Henry IV exactamente de Luxemburgo si me invitaron me invitaron como hice una muestra que se llamó Afro Perú y Angiro de los peruanos afrodescendientes que la primera la mostré en euroidiomas luego en el ministerio de cultura y luego me invitaron a exponerle en Luxemburgo en el CLAE que es el festival mundial de las migraciones y tuve la oportunidad de retratar al duque y entregarle el retrato en sus manos lo que fue toda una hazaña José Luis porque digamos tú te enteraste que iba a pasar por ahí calculaste más o menos el momento que iba a pasar y la seguridad te lo impedía al comienzo hasta que le hablaron a la esposa lo que pasa es que yo me fui yo soy bien guerrero en estos asuntos cuando del arte y de mi vida creo y yo no sabía inglés nada pero el embajador y el consul me habían dicho tú y este es un regalo para su alteza royal el gran duque de Luxemburgo y eso era lo único que tenía que decir y cuando estaba el cordón policial les mostré y les mostré una sonrisa y ellos al ver al duque porque es una persona bien conocida en Europa le pasaron la voz a los fotógrafos oficiales luego vinieron los fotógrafos oficiales y me tomaron hartas tomas y luego ya le dije le pasaron la voz a la secretaria la secretaria a la edecan y el edecan me dijo como ellos saben tres, cuatro idiomas le dijo al duque y el duque voltea y ve su obra su retrato y se me acerca y fue bueno eso fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera el poder haber retratado a un duque que luego me dicen que con eso soy un pintor royal los royal son los artistas pintores que pintan miembros de la realeza de acuerdo por eso te has convertido claro porque no cualquiera pinta la realeza ellos tienen determinado nivel de exigencia para quienes puedan hacer esa tarea y tú te colocaste ahí en base a tu talento pero también a tu hazaña y a tu audacia de poder llegar de otra manera mira ahí están mirando eso quería decir quienes están haciendo la televisión y a través de las redes están viendo algunas esto por ejemplo que son lienzos ese es casualmente como te explicaba al costado de mi taller está en la carpintería y ese es un MDF que lo lo recuperé de los elementos reciclables y es un anteriormente había hecho es un dibujo en tinta china y ahora le hago color interviniéndolo con viniles adhesivos con pinturas acrílicas automotrices y bueno y luego lo barnizo con uretano no y eso me parece extraordinario ¿qué formato tiene este José Luis? tiene 35x31 es lindo y ese lo tienes todavía o sea digamos tienes en tu taller varias cosas que la gente por ejemplo pueda ir a mirar está la venta está la venta así que si quieres de una vez ahí por ejemplo cuando has participado de alguna exposición ¿no es cierto? no esta es la que va a ver el jueves esta es la que va a ver mañana cuéntanos un poquito porque quiero que hables del otro desarrollo arte que desarrollas también que es la música ah sí sí también la música un poco o sea lo que pasa es que la literatura afroperuana la llevo al arte mediante la música primero estaba en una banda una banda este punk algo así este y ahí hacía yo mis décimas y cantaba este literatura negra en punk así bien chévere y empezó a gustar y nos fuimos a tocar Iquitos a diferentes sitios que nos invitaban era mi antigua banda que se llamaba Los Viejitos de Barrón y luego se llamó Palomino y Sofro Punk y ahora estoy tocando como Palomino y Sofro Sound con la colaboración de Rafael Ávalos que es un gran bajista Julio Tirado que es un percursionista que ha estado de gira en Europa y con mi hijo y tu hijo que tiene 13 años ¿no? sí mi hijo Benjamín que de acá le mando un saludo a mi negro claro de que vive conmigo y bueno y sigue tus pasos sí también en la música y también en el arte en las artes plásticas sí también pinta ya está pintando sí está pintando yo lo dejo que sea libre de hacer lo que a él le gusta le presto la mayor atención que pueda yo prestarle dentro de todos los momentos que pueda para que pueda desarrollarse de una mejor manera de la que yo me he desarrollado yo soy consciente de que he tenido bastante ayuda de lo alto de Dios para hacer mis cosas porque no no ha sido fácil ha sido un camino de harto sacrificio han habido momentos que he querido tirar la toalla pero decía no señor ayúdame que tengo que seguir y así así ha sido mi vida marcada de estas cosas ahora esta es otra faceta también que has dado o das charlas de motivación o talleres a estudiantes de colegios en el San Pedro de Chorrillos ¿no es cierto? no este es en el Carmelitas del Callao en el Carmelitas por ejemplo también has hecho en el San Pedro este martes 18 el martes 18 lo vas a hacer en el San Pedro de Chorrillos este es en el Carmelitas ahí tuvimos una charla tengo un proyecto que se llama Despierta Perú el proyecto lo tengo con mi gran amigo el cónsul de Perú en Bélgica Joshua Curay a raíz de que llegué y pinté al Duque nació esa inquietud allá en Luxemburgo con el consulado de poder trabajar juntos sí de poder trabajar porque me dijeron así me dijeron explícitamente me dijeron Palomino tú eres un embajador de la cultura porque lo que has hecho llegando al Duque hay muchos diplomáticos gente que ha estudiado y de harto poder económico que quisieran haber llegado de la manera que tú has llegado y bueno tú has llegado y cualquier proyecto que tengas en Lima en tu distrito lo podemos desarrollar y eso es lo que están haciendo o sea tienes el apoyo de la embajada de Bélgica acá voy a tener ya dentro de poco porque la embajada de Bélgica o en el Perú tiene una presencia muy importante hace muchísimos años sí y apoya muchos proyectos sí sino que tengo ahorita yo en realidad tengo un colectivo que se llama colectivo encuentro ya con ellos cinco años que es de mi barrio barrio ya con ellos venimos trabajando con mi amigo Giancarlo Abad y con José Rodríguez que son mis amigos entrañables y bueno y con ellos vamos dando talleres de música y de pintura a los chicos que no tienen capacidad económica en el barrio los chicos pobres de Barranco qué bacán qué digamos de donde surgieron ustedes también es decir es gente como ustedes en su momento qué bestial José Luis me parece realmente un trabajo notable y el jueves vamos a contar a nuestros oyentes porque tengo que ir cargando ya qué va a haber mañana dónde va a ser y qué cosas lo que van a poder encontrar cuando vayan a ver tu show bueno el jueves vamos este a tocar fusión afroperuana vamos a ser un poco de décimas de grandes escritores en clave fusión de cajón con bajo en esta oportunidad ya que como es un bar mi hijo no puede ir pues así que en esta oportunidad él no nos va a acompañar pero los invito a que mañana vayan al Heisley Bar esto está en la avenida grado 982 en Barranco así es en Barranco y bueno y que quisiera que las instituciones puedan apoyar los proyectos me han invitado al CLAE ahora en marzo y tengo que volver a hacer todo el ajetreo de juntar dinero en esta oportunidad me han invitado con mi hijo Benjamín para que él haga música y zapateo porque también es zapateador ahí en el CLAE y voy a necesitar cubrir algunos costos porque y vale la pena yo invito a nuestros amigos que tienen la posibilidad y quieren contribuir de que esto se siga haciendo porque finalmente termina siendo un embajador del Perú en el extranjero digamos hay que rememorar y hay que darle un revalorar nuestra cultura afro en el Perú que ha nutrido nuestro día a día de una manera significativa es decir está en todas las cosas que hacemos la cultura afro y creo que tú la expresas notablemente pero la expresas también de una manera profesional muy interesante porque tus pinturas me parecen muy buenas además muchas gracias ¿dónde te pueden ubicar? porque hay que dar algún teléfono algo si la gente quiere ubicarte para ver tus obras por ejemplo al 956 956 625 625 460 que es mi teléfono 460 o si no por las redes como José Luis Palomino y a José Luis Palomino sí pueden pueden googlear y ahí encuentran José Luis Palomino y ahí están todos tus trabajos José Luis Palomino y la mata y están mis trabajos y bueno sería muy importante para poder aunarme aunarse en este proyecto porque yo para viajar la vez pasada hice polladas parrillas y todas esas cosas para juntar porque no tenía apoyo y no quiero pasar soy ahorita este soy personaje meritorio de la cultura 2018 y no quiero y desearía que me apoyen de todo corazón porque en realidad es bien sacrificado la vida del artista de la manera normal pero haciendo todas las cosas que hago es más sacrificado y se necesita apoyo de instituciones gubernamentales y no de empresas para que puedan apoyarnos y bueno yo creo que es posible entonces el 956 625 460 956 625 460 para que conozcan más el trabajo de José Luis Palomino y para que puedan apoyar su presencia en el CLAY pero sobre todo para que puedan seguir él desarrollando esas actividades tan importantes de poder hacer que nuevos artistas puedan surgir de esos lugares a los que menos atención le prestamos como sociedad claro y donde hay mucho talento hay un montón de talento y tú me decías que habías traído que cosa ah no había traído este bueno alguna de mis ya tenemos algunas ya no tengo mucho tiempo pero realmente es muy bestial lo que tú dices ah este es un entre catálogo y nota que te han hecho en los medios de comunicación no realmente aquí va a ser más difícil de mostrar pero si ponemos alguna de las cosas que nos ha o lo puedo mostrar aquí creo que no se va a ver tan bien aquí mira si pongo así si no ahí hay varias notas que le han hecho a José Luis en distintos medios de comunicación siempre quiero mostrar eso para poder conseguir el apoyo mira dice esta nota que te han hecho de algún medio realmente te felicito José Luis de verdad muchas gracias con Sherman con el mañana vamos a tocar con mi pata Sherman con Amadeo González y con vacuna a tu hijo que es un grupo que viene de Estados Unidos oye José Luis te felicito muchas gracias por haber venido esta mañana y yo sé que nuestros oyentes que siguen mucho esto y les gusta el arte y apoyar además el buen arte lo van a hacer 956-625-460 es el número de José Luis y en las redes sociales lo pueden ubicar como José Luis Palomino y ahí van a encontrarlo así es te felicito muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros y siéntete por supuesto siempre la libertad de venir acá cuando tengas una exposición algo más o menos a difundirlo yo agradecido muchas gracias por eso José Luis Palomino ha estado con nosotros tengo que ir a una pausa vamos para los titulares ¿quién están? Wilder Olgoso y Enzo Anchante en los titulares a esta hora y luego venimos con Damaris que está ya en nuestros estudios ya regresamos para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal ya regresamos en No Hay Derecho Desde la central informativa estas son las noticias de la hora la temperatura en la ciudad de Lima 16 grados centígrados humedad relativa 97% Fiscales de lavado de activos piden suspensión de Chavarri Fiscales de diversas jerarquías de lavado de activos emitieron un comunicado exigiendo al Congreso la suspensión del fiscal de la Nación Pedro Chavarri Ministro de Defensa respaldó sentencia por caso Tarata resaltó este fallo para la moral de los que combatimos en el pasado y de los que hoy combaten en el Braem manifestó el Ministro de Defensa José Huerta con relación a la condena de cadena perpetua contra la cúpula terrorista de Sendero Luminoso por el caso Tarata Informe sobre Madre Mía es persecución política según Alberto Tarola Como persecución política y show mediático calificó Alberto Tarola el abogado del expresidente Ollantumala el informe de la Comisión Madre Mía que concluye que su defendido es el Capitán Carlos El candidato a la alcaldía de Lima Ricardo Bermond dijo que la mejor encuesta para ganar las elecciones municipales está en la calle y en el abrazo afectivo de la gente Bermond dos veces alcalde de Lima señaló que la prensa y las encuestas nunca acertaron con anticipación sobre los ganadores en las elecciones generales o municipales la mejor encuesta es la calle que expresa el verdadero sentir de la población enfatizó Y en el plano internacional Rusia instó a Japón a firmar acuerdo de paz El mandatario ruso Vladimir Putin hizo un llamado a Japón para firmar un tratado de paz sin condiciones preliminares antes de fin de año esto con el objetivo de poner fin a las disputas por las islas Curilies Ya en el deporte Roberto Siucho destacó triunfo agónico de la U el mediocampista y universitario Roberto Siucho declaró tras la victoria en el último minuto del cuadro crema la verdad la verdad que que agónico pero bueno creo que esto esto se refleja porque creo que ya nos merecemos una victoria por nosotros por nuestra familia y por las personas sobre todo por los hinchas que siempre nos están acompañando en este difícil momento la verdad que un rival fuerte siempre nos complica siempre hace muy buenos partidos pero bueno creo que que al final de todo segundo tiempo primer tiempo creo que jugamos mejor que ellos y bueno gracias a Dios y el resultado Cristal buscará recuperar el primer lugar del clausura Sporting Cristal visitará hoy a las 3 y 30 de la tarde Unión Comercio en Moyo Bamba la máquina celeste necesita un triunfo para reubicarse en el primer lugar del clausura infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM la otra forma de vivir y de informar su voz es la voz del Perú y de informar Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Soy Germán Salcedo Condori del distrito de Beliria de la provincia de Chumbircas de la región de Cusco Nosotros como dirigentes hemos sido denunciados por la empresa MMG Las Bambas por convocar a la Asamblea Popular en donde nosotros hemos tratado el tema de la contaminación ambiental tenemos pues problemas a consecuencia de esta contaminación muerte de nuestros animales la contaminación al agua a nuestros pastos Hasta abril de este año 936 defensores enfrentan un juicio injusto por salvaguardar los derechos de su comunidad De este grupo 538 sufren esta persecución judicial por conflictos socioambientales Únete a la campaña yo defiendo para proteger a defensores que como Germán protegen el medio ambiente la vida y la tierra ¿Conoces al juez de tu localidad o cuáles son sus mejores sentencias? Las reformas de transparencia en el Poder Judicial ayudan a generar condiciones para una mayor independencia a mayor acceso a la información menos posibilidad de corrupción Más información en www.justiciaviva.org.pe Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Siga en sintonía de No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y quienes siguen el programa y siguen la música y saben de buena música ya saben que estoy con Damaris que lo ha mencionado además antes de irme al corte ella ha tenido la gentileza de venir no es, digamos, viaja mucho está permanentemente en actividades y para nosotros es un gusto tenerla aquí para conversar en verdad como pretexto de la última producción que acaba de sacar es una segunda versión del disco Puedes Volar donde hay algunas canciones covers de Pedro Suárez Vertis vamos a hablar de eso en un ratito también pero en realidad es eso un pretexto para hablar un poco del trabajo que ella desarrolla que ya a pesar de que ella es joven tiene una larga trayectoria comenzó muy chica a los seis años tocaba ya charango a los nueve ya y tiene un programa de televisión por supuesto que ustedes conocen que se llama Miskita aquí con su mamá que también está dedicada a la música Damaris qué gusto saludarte muy buenos días buen día feliz gracias a ti a todas por la invitación es un placer estar aquí vamos a llegar seguramente al final a lo que ha sido el disco y el éxito que ha tenido y esta segunda versión que además como tú bien has dicho que ahora por cómo se mueve la tecnología también no es que tienes que hacer un nuevo disco sino puedes poner nuevas canciones en una producción también pero quisiera recorrer un poquito tu trayectoria porque la gente te conozca un poquito más claro comienzas de muy niña vinculándote con la música también sí por azar o porque digamos tu familia ya es pues una familia que está vinculada a la música mi mamá en realidad empieza su carrera musical cuando yo nazco ella me tuvo joven ella tenía 18 años cuando yo nazco entonces ella empieza su carrera musical justo cuando yo salgo aquí llego a la vida y he crecido yo un poco viendo cómo ella se ha ido forjando este camino artístico y eso de alguna manera me ha relacionado de manera especial con la música y cuando ella llega de un viaje yo viví en Huancayo he nacido en Huancayo tú has nacido en Huancayo y te vienes a Lima a los 6 más o menos a los 6 años pero en uno de sus viajes mi mamá viajaba mucho vivía aquí en Lima pero viajaba cada 15 días a Huancayo a visitarme yo vivía con mi abuela entonces en uno de sus retornos llega con un charango y yo tenía 5 años más o menos y me regala este instrumento y yo me quedé así como era como ya mi contacto más directo yo sabía que mi mamá cantaba y mi mamá me enseñaba canciones ¿y tu mamá cantaba y tocaba algún instrumento o solo cantaba? solo cantaba no tocaba y por eso ella tenía esa frustración de querer tocar un instrumento y le pregunta a un músico que tocaba instrumentos le dice la familia de Rodríguez además que todos eran músicos y dice ¿cómo han hecho ustedes para poder tocar instrumentos? entonces le dijeron no yo jugaba con los instrumentos tú estás hablando de los Rodríguez que son los mil Rodríguez que todos son talentosos y son una familia extraordinaria mi mamá estaba grabando un disco en el estudio de uno de los hermanos mayores que además estaba produciendo el disco entonces mi mamá me dice ah bueno yo también quiero hacer eso con mi hija y me compra un charango y llega a Huancayo y me regala el instrumento o sea ella digamos trata de contigo extender eso que ya no pudo hacer dijo ya por lo menos mi hija que toque charango y además se aprendió do mayor que es como un dedo y por ahí sol creo que también sol y me enseñó y la menor entonces me enseñó esos acordes como para mí y darme ya el incentivo de querer desarrollarlo y a mí me encantó el charango ahora y sabes por qué concretamente el charango por qué no la guitarra por qué no vientos que digamos son muy trozos también porque era chiquitita porque yo era chica y era más un charango modelo ayacuchano que es muy parecido a la guitarra pero chiquitito entonces me llevo ese instrumento y por qué dices que ayacuchano porque en Huancayo es distinto tiene una u otra tiene una forma se conoce como que el modelo ayacuchano y el modelo boliviano diría no sé si voy a entrar ahí en conflicto pero ayacuchano le dicen porque es especial el modelo de charango ayacuchano es este como una guitarra tradicional ayacuchana pero más chiquito ya de acuerdo o sea la caja esto es plana y la otra es redondita que es la que nos usa en latinoamérica por lo general ya de acuerdo y entonces tú empiezas y te empieza a gustar de chica el charango y si tu mamá solo sabía el doy el sol ¿quién te enseña? me lleva un músico amigo y luego ya vengo a lima y ahí empiezo ya mis clases regulares de charango ¿cuándo te vienes a lima ya como de manera más permanente? cerca a los 7 ya a los 7 años ah digamos no pasa mucho tiempo y empiezas no pasa mucho luego regreso a Huancayo un año más a los 9 pero ya tenía ya la conexión con lima ya mi mamá estaba más estable ya tenía una carrera un poco más sólida como cantante ya me podía mantener aquí en lima por eso yo estaba en Huancayo aún con mi abuela de acuerdo y cuando tu mamá empieza a desarrollar ya toda una carrera en la música ¿tú en qué momento te empiezas a vincular ya no digamos del aprendizaje o del gusto de tu mamá porque su hija tocara pero ya vincularse digamos a ese proceso cuando voy a mis clases de charango al taller del grupo Yaguar ellos tienen hasta ahora y tenían antes también cuando yo era chica estos talleres que eran muy especiales porque además habían los sábados o martes culturales no recuerdo donde presentaban los alumnos entonces yo tenía a mi profesor Martín asistente de Pedro Arriola que me enseñaba charango y habrá visto que a mí me gustaba no sé y me empezó a llevar a presentaciones yo tenía nueve años por ahí y me empezaba a llevar a presentaciones culturales no sé en actividades culturales yo salía con mi charanguito y cantaba así a voz y charanguito así solita solita y la voz te viene después del charango ya tenía yo cantaba siempre con mi mamá yo siempre cantaba mi primera presentación fue a los llegando a Lima ni bien llegué a Lima yo recuerdo que mi mamá tenía una actividad y me dijo ¿quieres cantar? porque yo cantaba con ella siempre jugábamos a cantar cuando la pasábamos ahí viajando de lado en lado me enseñaba canciones entonces yo le decía sí, sí quiero cantar entonces me compra mi vestuario así de campesina niña campesina y me lleva al lugar donde ella iba a cantar y yo me quedé paralizada en la puerta del escenario y no podía salir me quedé así y no pude porque viste la gente me dio miedo no sé no pude salir y a la siguiente sí me atreví porque ella me dijo vente y cantamos juntos ¿y dónde cantaban en esa época estas canciones? porque felizmente había de todo como han pasado los años y eso está muy bueno hoy día se puede tocar y cantar esto en distintos lugares antes como que había determinado lugares había un tema más cultural yo recuerdo que había actividades para ayudar a cierto músico y hacían no sé yo he cantado mucho había un teatro que está hasta ahora por el parque universitario a la vuelta pardo y alega puede ser un teatro ahí había mucho municipal mucho teatro segura la San Marcos tenía distintas actividades centro cultural de San Marcos también que está en el parque universitario donde se podía no sé eran horarios tempranos yo recuerdo que tocaba a las siete de la noche y en qué momento digamos se cambia eso de que tú ibas a donde tu mamá te llevaba al momento en el que tú mamá tenía que conversar contigo a dónde van a tocar que ya es distinto ya grande ya grande cuando yo estoy por terminar la secundaria bueno antes en realidad a los doce que ya yo era más consciente ya tocaba la guitarra ya era más consciente de que yo quería hacer una carrera como cantante porque antes de eso tocaba con mi mamá la acompañaban al charango como su grupo musical digo bueno yo quiero cantar ¿qué voy a cantar? y entonces ahí es donde empiezo a componer mis canciones a los doce años empiezo a componer mis primeras canciones con la motivación de tener un repertorio personal mío que me identifique a mí entonces ahí empiezo a componer que sucede cuando ya estás en la secundaria y te empiezan a hacer los test vocacionales para ver dónde vas a qué va a ser en tu futuro yo no sé si lo hice pero yo tenía claro que iba a ser artista yo lo tenía claro igual cuando yo estaba en el colegio lo único que sabía que no iba a ser era ingeniero porque eso no ves ninguna de las cosas de esas cosas de ciencia me salían podía ser cualquier otra cosa menos eso pero ya y tú decides si decido yo más bien me empiezo a ir a clases de teatro sabía que quería ser artista empecé a estudiar canto clases particulares de música y cuando cumplo catorce años hay una convocatoria para un concurso de cantautores en radio en distintas radios de distintos géneros pero un mismo Pepsi Char se llamaba entonces yo tenía catorce ya tenía mis canciones y dije ay yo quiero participar porque era una radio que yo siempre escuchaba de baladas y dije pero que radio era radio ritmo ritmo romántico entonces yo me escuché la convocatoria y dije ay yo quiero participar porque era para cantautores era raro siempre que cantautores es raro claro porque por los generales es abierto pero cantautores y te va bien en ese concurso entonces dije bueno voy grabo por primera vez que es un acontecimiento creo para todo artista por primera vez escuchar tu voz fuera de ti claro tuve la experiencia de hablar con Iván un rafo un capo un amigo que hizo la producción del tema los arreglos musicales y quedó una balada así espectacular y gané el concurso cuando tenía ¿y cuál era la balada? no sé ¿por qué no estás aquí? se llama está incluido en mi primer disco claro entonces para mí fue bien emocionante tener ese primer impulso ya sola y ahí es donde empieza a forjarse la idea ya concreta de empezar una carrera como solista de acuerdo dedicarte a eso de solista abrir un camino alterno al de mi mamá porque siempre estábamos juntas de acuerdo y digamos era lógico que estuvieran juntos por todo el proceso que has escrito ahora pero por todo lo que has dicho que hacías y cuando tú pones los años que tenías en ese momento ya me parecería no coincidir porque dices a los 14 años ya hacías todo eso y lo contó ¿no es cierto? o sea grabar tu primera canción y a ver ganar un concurso eléctrica además terminé el colegio y yo ya estaba grabando mi primer disco que lo lanzo dos años después también la señal mi primer disco que lo lanzo a los 17 donde está esta balada y donde ya yo voy encontrando mi camino de la fusión porque ya empiezo a hacer desayas con base de rock es lo que te quería decir porque digamos hay toda una yo diría no una discusión pero hay como alternativas que se van abriendo los artistas también que quieren por un lado reivindicar digamos la cultura popular lo tradicional y hay otros que dice sin quitar un ancla de eso quieren como entrar a una fusión o quieren ir como digamos sin distorsionar y naturalizar marcar también alguna pauta distinta ¿en qué momento empiezas a pensar? yo no he sido consciente de eso yo más bien he respondido a un impulso más orgánico interno yo he crecido en Huancayo he llegado a Lima escucho distintos géneros musicales y cuando escribo una canción me sale así entonces cuando empiezo a hacer el disco me salía así entonces para mí el tema de la fusión es como una expresión más orgánica de lo que yo misma soy yo soy una algo que ha salido con naturalidad si no es que tú has estado pensando que yo quiero no me he dado vueltas al tema de ¿cuántos discos has sacado ya? con este tres estudio antes he hecho algo en vivo y has hecho algo en vivo también y este que estamos digamos esta nueva versión de Puedes Volar cuéntanos un poquito esas cuatro canciones nuevas ¿no es cierto? que hay un cover de Pedro Suárez Berti leí una entrevista que te hicieron no me acuerdo no digo el nombre de dónde porque no me acuerdo porque no pongo el crédito pero no me acuerdo en La República creo o en So ¿verdad? La República o el peruano también hace poco creo que en La República y ahí tú hablas de cómo fue también esa conversación esa tratativa para poder incluir esto ¿no? sí, sí, sí este es el disco que lo tengo aquí que te doy tú puedes volar se llama hoy porque ya es como recargado ajá y está esta canción Cuéntame que es una versión más andina más pop andino más fusión como quieran llamarlo pero tiene un poco de mi estilo y para mí fue divertido hacerlo primero porque tenía ya el listo bueno de Pedro que me dijo bueno porque él es muy 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 riguroso además con las versiones de sus temas no escuchas así no más versiones de sus temas porque es mi hijo tiene que dar el permiso ¿y quedó contento? ¿cómo quedó la canción? sí, yo creo que sí se sorprendió porque no no se imaginaba que iba a ir por ahí y me dio algunos tips incluso y hicimos ya finalmente ¿y tú quieres tocar esa o quieres tocar alguna otra canción que esté en ese hijo la que tú quieras contar? puedo tocar puedes volar también como para amenizar un poquito el inicio ahí está mira están poniendo en la televisión ahí varios videos ay palomita cuando verás que ya puedes volar que tu sonrisa vale como el cristal porque eres vida y todo conseguirás ay palomita puedes callar pero el sol de tu mirada sabrá que no hay palabras que tu alma pueda ocultar porque en ti hay algo que te hace tan especial puedes volar y ver más allá hay un lugar donde no hay tiempo atrás puedes crear ya lo verás esto es un juego y nada es real linda esa canción muy bonita muy bonita la canción de verdad que muy linda muy linda la canción muy linda la letra también la mariste felicito ahora tú tienes también ya un desarrollo internacional de hecho has estado bueno en Viña del Mar has ganado el concurso en la este en la categoría folclor ha sido nominada también al Grammy Latino y haces televisión también no es cierto que eso es pero eso todo eso lo ha sido como pensando han ido como saliendo esas cosas no ha ido fluyendo ha ido fluyendo de manera natural me llamaron para hacer mis kitaki para conducir con mi mamá y me pareció interesante la propuesta que se quería hacer de música tradicional un poco al cargo de mi mamá y un poco la fusión que fue el reencuentro digamos público de ustedes en términos de lo que habían estado haciendo ya por separado y que tal les va bien bien y además siempre es emocionante recibir agrupaciones que tienen toda esta emoción de su primer disco de su primera grabación tienen un entusiasmo muy contagioso que es lo que uno como artista que tiene tantos años debe mantener porque eso te mantiene vivo también no, además una artista como ustedes que en ese inicio de pronto tuvieron o no tuvieron ese impulso que ahora ustedes le pueden dar a la gente que está comenzando eso es bien interesante ahora y una cosa que me ha sorprendido a mí haciendo ahora en el programa porque este programa tiene política tiene economía tiene varias cosas y ahora tenemos una obra cultural todos los días es que hay una cantidad de grupos artistas que realmente es notable de verdad que yo ojalá se conocieran más eso es un déficit todavía si todavía hoy no se conoce tanto pero yo creo que se están caminando a poder tener ya con el tema del internet tienes la posibilidad de poder hacerte notar decir aquí estoy y esta es mi propuesta ya no sé cómo dirá el tema del consumo de la televisión pero el internet está abriendo muchas puertas a distintas propuestas del mundo lo que pasa es que hay muchas plataformas ahora que permiten conocer a muchos artistas eso va a ayudar creo que es un proceso de cambio hoy pero hoy tenemos yo siento al menos que hay como más información para el público tú tienes para escoger de todo de todo antes era un poco lo que te dictaba la radio o la televisión hoy tienes ya depende si haces un click y estás en otro planeta si antes efectivamente lo que no salía en la radio no existía hoy día puede ser que lo que salga en la radio es a veces lo que menos se difunde en otras plataformas también de lo que uno escapa a veces yo te digo a mí me ha sorprendido yo he tenido a grupos acá que no los he escuchado en la radio pero son magníficos y que son más conocidos que varios que salen en la radio entonces eso me parece a mí que es una señal de optimismo también para gente que se la juega porque no es una carrera fácil tampoco te motiva bastante es una carrera como todas que tiene sus dificultades que te pone a prueba yo creo y se lo digo siempre a todos los que quieren aprender una carrera musical si esto es lo tuyo te va a poner a prueba la vida misma te la va a poner difícil lo importante es persistir si realmente es lo que te gusta si y carrito me está haciendo señas acá y me dice que tengo que hacer ah ya tengo que al final bueno pero tengo que despedir a Maris también y agradecerle mucho por haber venido felicitarte por tu trabajo que te vaya muy bien gracias te está yendo bien pero que te vaya mejor por supuesto y siempre que tengas la posibilidad de presentar algo o una cosa te vienes para poder contarle a nuestros oyentes te invito y invito a todos los oyentes a que puedan buscar el disco tú puedes volar es un disco recargado con 15 temas se ha grabado tanto en Perú como en Miami y otros lugares del mundo con músicos maravillosos que aman la música peruana no todos son peruanos pero tienen ese entusiasmo de poder dar su aporte tengo a capos que han formado parte de la grabación de este disco así que yo los invito está muy linda la edición además a que puedan escucharlo está en iTunes en Apple Music en Deezer en Spotty tú puedes volar Damaris y yo los invito a que se lancen a volar exactamente Damaris si hay una dedicatoria más a tu mamá acá bonita no a mi madre que me enseña de la transformación y el amor incondicional cada día de mi vida bonito te felicito gracias te vaya muy bien tengo que terminar dame 30 segundos para decir qué cosa tengo que decir Carlito ayer estuvieron aquí una de las actrices de esta obra que se llama Franky está jugando como fuego que se está presentando en el himno de Miraflores y quienes han ganado las entradas dobles son Pilar Ubuntu Gabriel Samud Enrique Hernández y Melisa Chávez Pilar Ubuntu Gabriela Samud Enrique Hernández y Melisa Chávez que se comuniquen por inbox por favor para que puedan coordinar sus entradas dobles que se han ganado para ver esta obra que yo voy a ir por supuesto a ver el fin de semana también Damaris muchísimas gracias gracias muy bien no tengo tiempo para más conmigo al Ministerio de Cultura gracias Carlito eso tengo que decir esto de verdad que me apena y me da vergüenza y yo que conozco a la Ministra de Cultura quiero hacer un llamado y una invocación José Luis Palomino que es un extraordinario artista que acaba de estar conversando con nosotros aquí tiene una invitación para irse a la Universidad en Washington para presentar su obra le pagan absolutamente todo pero no le han dado la visa en la Embajada de Estados Unidos él ha pedido siendo persona meritoria en la cultura 2018 o sea se le acaban de dar una carta de recomendación en el Ministerio de Cultura para que puedan darle la visa y no se la han dado esto realmente me parece pésimo me parece muy mal entiendo no debe tener nada que ver la Ministra con eso debe ser algún funcionario alguien que se le pasó no voy a atribuirle mala fe pero tienen tiempo de por supuesto retribuirlo lo voy a decir y lo voy a repetir hasta que le dé una carta porque creo que es una cosa de justicia son las 9 y 58 me tengo que ir hasta el día mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho